El Pleno de Metagosto En primer lugar, disculpar al compañero Juan Ramón Hernández que por motivos personales no ha podido acudir al Pleno. Por lo demás, vamos a empezar el orden del día. Ya sabéis que el acta del Pleno del mes de julio no está terminada, así que aprobaremos las dos actas, la de julio y la de agosto, las aprobaremos en el Pleno de septiembre. Así que los primeros puntos son asuntos dictaminados por la Comisión Informativa Municipal Económica Administrativa. Y el punto primero del Pleno es la aprobación inicial del suplemento extraordinario de crédito número 3 barra 17 por importe de 3.069.163,6 céntimos. Tras breves explicaciones adicionales realizadas por el señor Arroyo, el asunto sometido a dictamen, realizándose en sentido favorable con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y concejales no adscritos, Ramundo Jiménez y Olmedo, y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena. En consecuencia, se propone al ayuntamiento la aprobación del suplemento de crédito en los términos expresados en la moción de Hacienda. Informe el señor Interventori que se continúe con la tramitación. Muchas gracias. Señor Arroyo, por favor. Sí, buenos días a todos. Este suplemento que traemos con cargo al superávit es para, de alguna forma, ponernos al día con alguna serie de facturas que estaban dentro de la cuenta 413, que estaban verificadas, pero sin consignación, y a la vez hacer los pagos de cánones de puerto y de transporte. Las facturas que se han incluido van desde enero del 2012 a diciembre de 2016, por un importe de 1.903.000 euros. Y luego están incluidos los cánones de puertos del primer semestre de 2015, segundo de 2015, primero de 2016 y segundo de 2016. La aplicación presupuestaria que nosotros teníamos, tanto en el presupuesto del 15 como el 16 para esta partida, se aplicó, y me parece que lo firmó usted, para el pago de las anteriores. Y estas llegaron tarde porque recordarán que se hizo un recurso sobre la tasa que ponía el BE puertos y, al final, ya con una rebaja nos llegó tarde. Y preferimos aplicar las partidas presupuestarias que estaban en el abono de las que eran de 2012, 13 y 14. Entonces, ahora quedan pendientes, por valor de 836.000 euros, los cánones del 2015 y 2016. Y de transporte tenemos exactamente una cuestión parecida, que es de 1.150.000 euros, me parece, aproximadamente, o 160.000, que son cánones de la infraestructura de transporte que teníamos pendiente. El total de este suplemento de crédito que traemos es de 3.069.163,06 euros. Consideramos que tenemos que seguir reduciendo y limpiando todas esas facturas anteriores que teníamos pendiente y ponernos al día con todas las instituciones. Y ese es el motivo de aplicar esta parte del superávit al pago de estas facturas, por un lado, y cánones, por otro, que teníamos pendientes. Muchas gracias. Señor Arroyo, ¿alguna intervención? Señor Lara. Adelante, señor Lara. Buenos días, señor alcalde, compañero de corporación, vecino del municipio. Sobre todo era hacer una serie de preguntas en relación con este suplemento de crédito, a ver si el señor concejal me puede contestar al respecto. Cuando se dice compensación de la patrica del segundo trimestre del año 2017, con el correspondiente recargo de 39.000 euros aproximadamente, en relación con eso, hombre, si se ha compensado ese fondo de la patrica no sé por qué se suma este suplemento de crédito. Entonces, yo creo que eso es una duda a la cual, por lo menos, contestarme al respecto. Y con relación al consorcio de transporte, que dice que se paga 2014, 2015 y 2016, quisiera saber sobre todo la diferenciación. Sabemos nosotros que el 24 de octubre del año 2005 Innoven hizo un convenio con Portillo. No sé si de estas cantidades, de 2014, 2015, 2016, entra algo o parte de ese convenio que en su momento Innoven firmó con Portillo, con CTSA. Pero ya nosotros vimos que en el año 2014 hubo un presupuesto en Innoven en 144.000 euros. Entonces, claro, ese presupuesto por un lado y no sé si el ayuntamiento asume ese costo, sabiendo que en marzo del año 2016 Innoven hizo un aplazamiento a la deuda o, por lo menos, estaba en gestiones para el aplazamiento a la deuda que tenía con Portillo. También otra pregunta y finalizo, sobre todo para despejar un poco dudas al respecto, por lo menos por mi parte y por la de mi grupo, que en combustible y carburante vemos que hay 623.000 euros pendientes. Queremos saber si esos 623.000 euros pendientes pertenecen en su totalidad al puerto deportivo, al suministro del puerto deportivo que hace al ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. ¿Usted va a intervenir? Le ruego que me pida la palabra al principio. Vale. Perdón. Venga, adelante. Buenos días a todos. Nosotros… Bueno, pues nuestro grupo solamente tiene también dos preguntas al respecto, a ver si nos pudiera aclarar aquí hoy. Es referente a… Ha dicho, no sé si le he entendido bien, que solamente quedan 800.000 euros en facturas sin consignación presupuestaria o la cuantía es mayor. Eso es lo que no nos ha quedado claro. Y si se ha utilizado alguna prelación de pago de antigüedad, por orden de antigüedad o algo, para saber cuál ha sido el criterio en escoger esas facturas y no otras. Gracias. Muchas gracias. Señor Arroyo, por favor. Sí, bueno, señor Lara, aunque las cantidades de la patrica se compensen, nosotros tenemos que generar el crédito para que esas partidas, vengan por compensación de patrica o no, figuren sobre créditos reales del ayuntamiento. Entonces, si lo retienen de la patrica, no lo vamos a pagar, pero tenemos que generar ese crédito. Ese es el tema de que esté incluido. ¿Eh? Y respecto a los cánones, pues ya esa tendría yo que mirar la consulta, porque yo creo que el canon de transporte nosotros lo está pagando el ayuntamiento. De toda forma, lo consultaré y si hay alguna referencia distinta se lo paso. Y respecto al combustible, sí, es el combustible que hay que abonar al puerto deportivo. Yo, señor Muriel, no sé a qué se refería a lo de los 800.000 euros. Es que me… porque yo tengo aquí 800.000 euros, que es una parte de los cánones de transporte. La partida, las partidas de facturas son un millón novecientos tres mil. Y las facturas, ya le he dicho, que el criterio que se ha cogido son todas las facturas que estaban en la cuenta cuatrocientos trece desde el dos mil doce hasta la fecha. En principio, todas las que se ha considerado desde intervención que estaban en, con posibilidad, o que no tenían ningún problema para hacer su abono. No sé si con eso… Los de los 800.000 euros no me refería a las facturas que están dentro de la relación esta, sino 800.000 euros son facturas que quedan pendientes sin consignación presupuestaria. ¿Es el total de cuantías que queda en el ayuntamiento pendiente de consignar presupuestariamente los 800.000 euros? Es que no sé a qué 800.000 euros se refiere, porque es que nosotros las partidas que tenemos son un millón novecientos tres mil para facturas. Bueno, ¿cuánto queda en el ayuntamiento sin consignación presupuestaria? Pues, quedan las anteriores a dos mil doce, que puede ser más o menos la cantidad que estamos haciendo de suplemento. Lo que pasa es que en muchas de esas facturas no hay ni seguridad de que no se hayan abonado previamente. Entonces, hemos hecho y hemos cortado en el dos mil doce con idea de que eran aquellas en las que teníamos la seguridad, que son facturas que están reclamando los proveedores, que estaban sin consignación, y que había que darles esa consignación para hacer el abono. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Quieren ustedes algún segundo turno de debate? Sí, venga. Señor Lara, y ahora responde usted, señor Jiménez. Señor Lara. Bueno, gracias, sobre todo, por sobre la marcha e intentar de resolverme estas dudas, aunque, entre comillas, no me queda claro lo de Inove. Nosotros no vamos a bloquear, efectivamente, este suplemento de crédito. No vamos a votar a favor, pero sí que no vamos a tener al respecto. Pero no lo vamos a bloquear porque vemos también que, en cierta medida, es necesario para este ayuntamiento que esto salga adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor Jiménez. Buenos días a todos. Bueno, solamente aclarar de que no fue un aplastamiento de la deuda, sino precisamente una negociación y un plan de pago que se realizó en comportillo. Actualmente Inovem tiene morosidad cero y eso es lo único que puedo decir, que no es un aplastamiento, que estamos perfectamente al día con la empresa y pagando religiosamente todos los meses. ¿Vale? Nada más de eso. Muchas gracias. Señor Arroyo, ¿quiere añadir algo más o procedemos a la votación? ¿Votos a favor de la aprobación inicial del suplemento extraordinario de crédito? ¿Astenciones? Muchas gracias. Punto número dos. Dictamen sobre la moción del equipo de Gobierno referente a ampliación de financiación a municipios turísticos. Sometida la moción a dictamen, es realizado en sentido favorable con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, Sipuera, Alternativa por Benalmadena, Concejales no adscritos, Ramundo Jiménez y Olmedo, y la abstención de PP y vecinos por Benalmadena. En consecuencia, se propone al Pleno adopte acuerdo de los tres puntos transcritos más arriba. Muchas gracias. Señora Cortés, por favor. Sí, buenos días a todos. Paso a leer la moción presentada por el equipo de Gobierno haciendo un resumen de la exposición de motivos. El turismo, nuestra comunidad autónoma, es un sector clave y estratégico, con efectos directos e indirectos sobre la economía que se traducen en cifras de empleo y riqueza, constituyendo un recurso de primer orden que se encuentra en constante dinamismo y siendo durante las últimas décadas una de las palancas dinamizadoras de su crecimiento y desarrollo socioeconómico. En los últimos años, el turismo ha sido uno de los sectores que mejor ha resistido a la crisis económica. Andalucía alcanzó en 2016 los mejores resultados turísticos de su historia. Ha sido la comunidad con el mayor crecimiento de estancias hoteleras en 2016. Esta afluencia de turistas en nuestra comunidad autónoma ha provocado un aumento del gasto en el mantenimiento de servicios públicos a los ayuntamientos, soportando más personas usuarias respecto a su población natural. La prestación de estos servicios públicos de forma inadecuada puede provocar una pérdida en la calidad de la oferta turística andaluza, afectando de forma negativa a la promoción, a la afluencia de turistas a determinados destinos, así como a una percepción negativa en los vecinos y vecinas de estos municipios, en cuanto a la imagen de generación de riqueza y calidad que debe proyectar la industria turística. Por ello, es necesario que los municipios turísticos encuentren vías suficientes de financiación que les permitan soportar con capacidad y calidad la prestación de estos servicios. Una mayor flexibilidad sería clave para ayudar a las localidades a asumir el gasto extra que supone cada año el inicio de la temporada turística, permitiendo a los ayuntamientos contar con más fondos para mejorar los servicios y atender con garantía a los turistas. Hasta el momento en España existen 21 municipios declarados turísticos por el Estado. Cinco de ellos son municipios andaluces, Almuñécar, Isla Cristina, Lepe, Energia y Rota. Y la ley establece a efecto de financiación que estos ayuntamientos deben recibir cada año el porcentaje de los rendimientos que genera la venta de tabacos e hidrocarburos en su término municipal, que es algo más del 2%. En nuestra comunidad autónoma se ha aprobado recientemente el decreto 78 barra 2017 de 13 de junio de municipios turísticos de Andalucía, en el que la Administración de la Junta de Andalucía se obliga a considerarlos de forma prioritaria en las acciones de ordenación y fomento de sus planes económicos. Por ello, es imprescindible que el Gobierno central tenga en consideración la declaración de municipios turísticos declarados por las comunidades autónomas. Desde el equipo de Gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena vamos a solicitar que se tenga en cuenta esta consideración que busca promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística. Es por ello, por todo lo anteriormente expuesto, que este equipo de Gobierno presenta la siguiente moción. El Ayuntamiento de Benalmádena insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno central a, primero, revisar y modificar las condiciones del artículo 125 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sobre la consideración de municipios turísticos, con el fin de que se amplíen las posibilidades de financiación recogidas en dicha norma a todos los municipios turísticos que han sido declarados por sus respectivas comunidades autónomas. Segundo, flexibilizar el gasto público de los municipios turísticos, permitiéndoles ampliar su nivel de gasto por encima de los límites que marcan las actuales leyes de control de la hacienda pública. Y tercero, modificar los criterios de cálculo de participación en los impuestos por parte del Estado de los rendimientos que genera la venta de tabacos e hidrocarburos en su término municipal, teniendo en cuenta la carga poblacional dependiendo de la afluencia turística de cada municipio. Muchas gracias, señora Cortés. Si quieren ustedes abrirme un turno de debate, pues los que van a intervenir, señor Lara, señor Moya, pues adelante, señor Lara. Gracias, señor alcalde. Bueno, aquí esta moción que se trae en el día de hoy, yo quiero un poco hacer una breve exposición, porque parece que las palabras son muy frías, y, sobre todo, queremos dar fundamento a lo que en el día de hoy se está tratando aquí con esta moción. Nosotros sabemos que en el año 2003, por parte de la Junta de Andalucía, se declaró Avera Armadena municipios de interés turístico y, por ello, bueno, por parte de la Junta de Andalucía se hace una serie de concesiones a estos municipios. Pero eso no tiene nada que ver a que por parte del Gobierno central se concedan determinadas ayudas, subvenciones o bonificaciones a todo municipio turístico que reconozca la Junta de Andalucía. Por consiguiente, Avera Armadena se queda fuera de ello. Eso que se considera actualmente con ese real decreto legislativo que se ha hablado anteriormente, que a nivel estatal los municipios que tengan más de 20.000 habitantes y que más del 50% de dichas viviendas sean turísticas, sí acceden a ser municipio turístico y considerarse por el Estado municipio turístico. Pero, como la Junta de Andalucía, en este caso Avera Armadena, ha sido el que lo ha declarado y no el Gobierno central, pues se queda fuera. Se queda fuera de participar de un 2%, un poquito más de un 2% de lo que son los rendimientos tanto de hidrocarburos como del tabaco. Avera Armadena, todo el mundo, todas las personas sabemos que triplica la población en verano. Y es cierto, y nosotros en eso estamos conformes con esta moción que se trae hoy en día, que Avera Armadena necesita ser mirada como municipio turístico a nivel estatal, aunque no cumpla este real decreto legislativo 2 barra 2004. Nosotros vemos bien que Avera Armadena pueda participar tanto en los impuestos, pueda participar también vía participación en los presupuestos generales del Estado, que creo que habría que armonizar mirando y repasando lo que son los municipios turísticos y, sobre todo, lo que se trae aquí en día en esta moción, flexibilizarlo a través de gastos. Y esa flexibilización a través del gasto no quiero decir que sea una flexibilización abierta, sino a través de un porcentaje o, llámelo, a través de un límite que se ponga en cuestión. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a estar a favor de esta moción, vamos a apoyarla y, por nuestro grupo y nuestra parte, no estamos en contra de que esto pueda ser una moción o pueda salir como moción institucional. Gracias. Muchas gracias, señor Moya, por favor. Sí, muy buenos días a todos los presentes y públicos en general. Nosotros lo que queremos manifestar nuestra intención de voto, sobre todo, en primer lugar decir que, bueno, efectivamente, en el año 2003, Belalmádena fue considerada municipio turístico por la Junta de Andalucía, fue el primer municipio de Andalucía donde se consideró en el tiempo de cuando era alcalde Enrique Bolín y consejero señora Ortega, del partido andalucista, en ese tiempo porque estuvieron aquí en este ayuntamiento y me acuerdo de aquellos días. Entonces, considero que cuando esta moción se presenta y nosotros la compartimos, la vemos justa, vemos que la reivindicación se debe de reconsiderar por todos los expuestos y nosotros, tal y como hicimos también en el Parlamento, nuestro grupo, que también se acordó y apoyaron en esta moción, apoyaremos también la moción porque consideramos que es bueno para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Señora Cortés, ¿quiere usted añadir algo más? Bueno, pues vamos a proceder. Como bien ha dicho el señor Lara y como ya quedó relativamente claro expuesto en la moción, lo que se trata es de armonizar una ley nacional con una ley de las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas, por legislación propia, se entiende que Belalmádena es un municipio turístico, pero por la ley a nivel nacional pues no está comprendido. Entonces, pues no puede participar en los impuestos con las mismas consideraciones que participaría un municipio turístico. Y además creo que es un debate que tenemos que empezar a abrir ya porque la financiación de los ayuntamientos está en juego a través del techo de gasto, se están precarizando muchos de los servicios que prestamos los ayuntamientos. Hay que decir que del año 2012 hasta ahora el personal que trabaja en las administraciones locales se ha reducido un 15% y en el caso de Belalmádena además hemos aumentado la población, tenemos triplicado, yo creo que casi cuatriplicado cuando veamos los resultados a final de verano de la gente que está pernoctando en Belalmádena y en Belalmádena se genera mucha economía. Solo un dato, si el año pasado eran casi, o no casi, no eran más de tres millones y medio de pernoctaciones en Belalmádena y resulta que por pernoctación supone un gasto de 41,5 euros, esa cantidad multiplicada por tres millones nos damos cuenta del importe de ingresos que se generan en un municipio turístico como Belalmádena. A eso le aplicamos el 10% que es IVA, que son impuestos que van a la Administración General del Estado. Por consiguiente, se genera mucha industria, mucha economía en Belalmádena y, sin embargo, el resultado es que el ayuntamiento cada vez tiene el techo de gasto más ajustado, cada vez tenemos menos recursos, cada vez podemos contratar menos personal y eso el ciudadano no lo entiende. Lo que entiende es que los ayuntamientos tenemos que dar servicios. Por eso es importante traer este tipo de mociones que de una forma u otra lo que hacen es reivindicar la necesidad de mejor y mayor financiación para los ayuntamientos. Así que les agradezco a todos su apoyo a la moción. Creo que tenemos que ir conjuntamente en este sentido y ya sin más procedemos a la votación. La hacemos institucional, como ha dicho el señor Lara y la sacamos adelante. Así que, ¿votos a favor del dictamen sobre la moción del equipo de gobierno referente a la ampliación de financiación a municipios turísticos? Pues unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias. Punto número tres. Dictamen referente a la moción del grupo Partido Popular sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Sometido el dictamen a votación se realiza en sentido desfavorable con los votos a favor del grupo PP la abstención de vecinos por Benalmádena y el voto en contra del equipo de gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y los concejales no adscritos, señores Ramundo Jiménez y Olmedo. En consecuencia, se somete a pleno el referido dictamen Muchas gracias. Señora García, por favor. Sí, buenos días a todos, a los compañeros y al público en general. Y bueno, ya que había empezado ha terminado el señor Navas diciendo que buscamos la armonización, lo que pretendemos es que esa armonización y esa coherencia también se pueda aplicar en el impuesto de sucesiones. Paso a resumir un poco la exposición de motivos diciendo que el Partido Popular andaluz lleva 13 años presentando continuas iniciativas en el Parlamento de nuestra comunidad solicitando un proceso de modificaciones y mejoras del impuesto de sucesiones y donaciones. Ha sido también nuestra formación la que ha dado la batalla en la calle contra este impuesto contando con el respaldo ciudadano a través de miles de firmas. Han sido más de 330.000 andaluces los que se han sumado a la campaña de recogida de firmas. Existe un clamor popular contra este impuesto injusto y discriminatorio con las clases medias y trabajadoras por el hecho de vivir en Andalucía. En este ayuntamiento han sido al menos dos las ocasiones en las que se ha intentado presentar esta iniciativa siendo ambas rechazadas por el equipo de gobierno. El fin principal de esta moción que presentamos es la de declarar a nuestro municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar. Estamos asistiendo en las últimas fechas a un debate en torno a este injusto impuesto por el doble gravamen que supone para el contribuyente en vida y en el fallecimiento. Comprobamos cómo personas que han pasado toda su vida trabajando y tributando a su muerte la Junta de Andalucía vuelve a recaudar por aquello que tanto sacrificio le ha costado conseguir. Otra situación injusta es la abismal diferencia que existe a la hora de tributar geográficamente ya que este impuesto varía en función de la comunidad autónoma en la que nos encontramos. En nuestro país el impuesto de sucesiones es de competencia autonómica y aunque la Constitución española proclama que todos somos iguales ante la ley lo cierto es que por la misma herencia en Andalucía puede llegarse a tributar cien veces más de lo que se abanaría en el caso de Madrid. De esta forma la Junta ha provocado un agravio comparativo a las familias andaluzas respecto a familias de otras comunidades en las que se han regulado disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal. A causa de este impuesto Andalucía está también sufriendo la emigración fiscal crecen los traslados de residencia con la única intención de rebajar esta carga sucediéndose y aumentando los cambios de domicilio a efectos tributarios. No podemos olvidar que han sido ya muchas las familias que han tenido que renunciar a su herencia por no poder pagar este impuesto y este problema está empujando a muchos herederos a malvender los bienes que reciben para cumplir con sus obligaciones fiscales. Con la finalidad de reducir de manera responsable progresiva y gradual la tributación que los andaluces soportan por este impuesto y acercarlas a los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras autonomías españolas desde el Grupo Parlamentario Andaluz Popular Andaluz se presentó en febrero de 2016 una proposición de ley relativa a las medidas tributarias en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Andalucía en ella se establece un desarrollo normativo que incorpora mejoras en los beneficios fiscales que se aplican según las situaciones personales del sujeto pasivo y del grado de parentesco especialmente entre padres hijos y cónyuges para finalmente incorporar progresivamente una bonificación en la cuota tributaria de hasta el 90% por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos que el Pleno Municipal se manifieste declarando a Benalmádena libre del impuesto de sucesiones y donaciones mostrando así su rechazo a la situación que vienen sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad que se inste a la Junta de Andalucía a llevar a cabo una bonificación progresiva de este impuesto hasta llegar a un 99% de bonificación para acabar con una desigualdad y una discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda frente a los residentes en autonomías en las que no existe este impuesto y que se inste a la Junta de Andalucía a impulsar una vez modificado el impuesto el retorno del éxodo fiscal es cierto que no esto no es más que una declaración de intenciones evidentemente el Ayuntamiento de Benalmádena lo único que puede hacer es mostrar su apoyo o no a una situación realmente injusta y tampoco se trata de llamar a la desobediencia impositiva ni muchísimo menos sino simplemente se trata de que se sea consciente de la existencia de esta desigualdad y del apoyo que el Ayuntamiento de Benalmádena como tal hace respecto de sus vecinos en estas situaciones de casos de fallecimiento Muchas gracias señora García vamos a abrir un turno de debate muy bien pues empezamos por el señor Lara Gracias de nuevo bueno pues el sentir de esta moción nosotros la hemos estado debatiendo analizando e incluso también conversando con los compañeros que traen aquí hoy en día esta moción el primer punto y analizando los tres puntos de estos acuerdos el primer punto donde se declara o se quiere declarar Benalmádena como libre de impuestos de sucesiones y donaciones nosotros y bueno ya se le ha manifestado al Partido Popular siempre y cuando que Benalmádena no esté exenta de hacer ese tipo de impuestos y no diga que no a liquidar ese impuesto nosotros vamos a estar conformes es decir una cosa es que sea libre y otra cosa es que diga que no se va a liquidar este impuesto de sucesiones y donaciones entonces si es una mera declaración de intención y nosotros ahí pues mira no vamos a entrar en detalle lo que sí que vemos fundamental es ese segundo punto esa bonificación hasta el 99% que en otras comunidades autónomas se está aplicando eso sí que es una cosa interesante ya no quiero entrar en el debate de que esto venga a través del gobierno central que el gobierno central debe de coger y reducir la presión fiscal no voy a entrar en eso vamos a entrar en la situación que estamos actualmente y la situación que la Junta de Andalucía en este caso yo creo que pueda hacer un esfuerzo y hacer ese tipo de bonificación del 99% y yo creo que esto es lo fundamental en este acuerdo en estos tres puntos de estos acuerdos y en relación con el último punto del retorno del éxodo fiscal pues mira también lo he estado analizando con el Partido Popular y bueno nosotros vamos a estar también conforme con ese éxodo fiscal que eso significa aquellas personas que a lo mejor no lo puedan entender que hay personas que cogen y se empadronan en otro sitio distinto de la comunidad autónoma de Andalucía para coger y poder obtener ese tipo de bonificación o subvención al impuesto de sucesiones y donaciones y eso nosotros lo vemos injusto porque si nosotros tuviéramos ese tipo de bonificación estas personas no se irían y por consiguiente tributarían aunque sea un 1% tributarían aquí y se quedaría la riqueza en la comunidad autónoma de Andalucía con todo y con esto nosotros vamos a manifestar nuestro apoyo nuestro apoyo a esta declaración de intenciones ya vuelvo a repetir no quiero entrar en debate de que esto por parte del gobierno central se tiene que mirar se tiene que revisar estamos en la Junta de Andalucía ahora mismo que se pueda abrir un debate de pluralidad también como queráis que ahí nosotros también tenemos nuestra opinión pero lo que se trae hoy en día aquí a la sesión plenaria esta moción nosotros vamos a estar conformes apoyamos la misma y esta declaración de intenciones gracias gracias señor Lara señora Cortés por favor sí buenos días de nuevo vamos a ver normalmente mi grupo no entra a explicar el sentido del voto porque creo que con la votación ya se hacen todos una idea de mi sentido pero en esta ocasión sí quiero explicarlo porque en parte estoy de acuerdo lo que no me parece es que que se hayan utilizado los términos más adecuados y ya ha hecho referencia la señora Paloma a eso y es que declarar benalma de la libre de impuestos y sucesiones creo que cuanto menos lleva al engaño a los ciudadanos creo que no es lo más acertado ¿vale? sí es verdad que desde enero de este año el mínimo exento por el dedero desde la Junta de Andalucía para el pago de este impuesto es de 250.000 euros por lo tanto creo que los patrimonios más modestos no tributan creemos nuestro grupo cree si es cierto que este impuesto necesita urgentemente una revisión no sé si a través de bonificaciones a través de un gravamen de forma gradual a partir del mínimo exento no sé cuál es la manera con lo que sí estamos de acuerdo es que necesito una modificación entonces si se trata de instar a la Junta o a quien corresponda a hacer esa modificación y a plantearlo de manera inmediata estamos totalmente de acuerdo lo que no me ha parecido es que sea la forma o el término adecuado para que la gente no se lleve al engaño es decir Bernal Madena es libre del impuesto de sucesiones puede parecer que es que aquí pues no aquí no se nos aplica y no no queremos que la gente o sea cambiar los términos si es una declaración de intenciones que quede claro que es una declaración de intenciones ¿vale? por eso el sentido del voto que va a ser en contra salvo que se modifiquen esos términos muchas gracias señora Cortés señor Rodríguez bueno nosotros lo tenemos más claro que creo que lo que estoy viendo hasta ahora mismo y creemos que un debate muy importante claro que hay que debatir Juan Antonio aquí se ve claramente las políticas de derecha y de izquierda esto no es ninguna broma o como se creen ustedes que se consigue el estado del bienestar las carreteras la educación la sanidad porque alguien paga impuestos aquí es donde se ven las políticas del partido popular pero el problema es que el partido popular parece que le da vergüenza reconocer a quien defiende ustedes defienden a los de siempre a los que tienen dinero a los que tienen poder adquisitivo y se olvidan de los de siempre de la clase trabajadora como bien ha dicho el partido popular y las políticas del señor Rajoy impuestos hay que pagar a la gente no se le puede engañar y tiene que pagar más el que más tiene así de claro así quedamos totalmente en contra y creo que el debate está medellanamente claro hay que pagar y el partido popular lo que debe dejar es de engañar de manipular y de hacer lo que sabe hacer muy bien que es defender a los suyos y los suyos son los que tienen dinero Muchas gracias señor Rodríguez señor García Buenos días a todas y a todos desde el área de economía y hacienda de Andalucía Podemos ha realizado las siguientes aclaraciones en torno al impuesto de sucesiones y donaciones dado el debate que existe en estos momentos en torno al mismo ahora mismo el sistema fiscal en su conjunto ha perdido justicia y progresividad por las reformas fiscales regresivas como la subida del IVA de la que nadie dice nada y por el fraude y los mecanismos de erusión que emplean grandes fortunas y grandes empresas debido a la existencia de paraísos fiscales y diferentes tipos de bonificaciones y ascensiones de hecho el partido popular se ha visto obligado a subir el impuesto de sociedades que estaba completamente agujereado respecto al impuesto de sucesiones en Andalucía en estos momentos como bien se ha dicho ya las herencias por heredero por debajo de 250.000 euros están exentas del tributo es decir pagan cero euros una familia con cuatro herederos con herencia de hasta un millón de euros no tiene nada que pagar lo que se graba cuando se paga un impuesto es el hecho imponible es decir aquella manifestación de riqueza renta o de consumo que obliga a contribuir a las arcas públicas por ejemplo las rentas de trabajo están grabadas por el IRPF las rentas del capital por el ICE el consumo por el IVA las operaciones societarias por el impuesto de transmisiones la titularidad del inmueble por el IVA decir que la manifestación de riqueza que se obtiene a través de la herencia se ha hecho en vida es falso es como si dijéramos que el dinero con que consumimos y pagamos el IVA ya ha sido grabado por el IRPF se trata de manifestaciones diferentes que dan lugar a la obligación tributaria rechazamos la desimposición de las grandes herencias ¿por qué? porque la herencia es una manifestación de riqueza y como establece el propio Piketty que señala que las grandes riquezas proceden cada vez más de la herencia y no de la iniciativa empresarial ¿cómo debe ser la imposición de las herencias? pues debe ser justa y progresiva y ahora no lo es y no lo es porque el impuesto ha perdido su sentido original porque no existe armonización fiscal entre comunidades autónomas y hay comunidades que están utilizando el impuesto como competencia fiscal desleal algo que también hacen con otro tipo de impuesto de esta forma Madrid hace dumping fiscal y aprovechan el efecto sede de su capitalidad para llevar a cabo prácticas insolidarias como si fuera un paraíso fiscal la reforma que han hecho el PSOE y Ciudadanos es una chapuza eso pasa por gobernar con la naranja mecánica esperemos que en Castilla-La Mancha no tengáis estos problemas la solución es crear un grupo de trabajo con todas las fuerzas políticas en el Parlamento Andaluz para resolver por consenso como hacemos nosotros aquí este tipo de problemas nosotros queremos un sistema fiscal justo y progresivo sin paraísos fiscales interiores Costa del Sol si puede votará en contra de esta moción populista del Partido Popular que solo consigue que la riqueza permanezca de manera improductiva en manos de los mismos gracias gracias señora García señora Olmedo por favor sí buenos días a todos y todas bueno en nuestro proyecto siempre hemos defendido el aumento del límite de tributación de dicho impuesto es cierto que el límite lo ha subido la Junta de Andalucía recientemente a 250.000 euros pero esta subida aún nos parece insuficiente pues son muchas las familias de nivel medio que heredan y no pueden hacer frente aún al pago de este tributo también es cierto que se generaliza con la gestión de dicho impuesto y nos parece un poco demagógico ya que en el impuesto se pueden dar diversas casuísticas tanto en el importe de lo heredado como de quien lo hereda no es lo mismo establecer un límite de tributación por ejemplo 300.000 o 400.000 euros que es el de los grandes patrimonios tributen en las mismas condiciones al igual que no es lo mismo que hereden los hijos los cónyuges o que lo hagan familiares lejanos o incluso personas sin relación de parentesco con el fallecido que en un momento determinado se encuentra con un elevado patrimonio sin haber contribuido al mismo somos de la opinión igual que ustedes que es injusto que se tribute de manera diferente según el sitio donde se viva en España y más aún cuando estamos hablando de un impuesto estatal aunque cedido a las comunidades autónomas es por esto que aunque estando de acuerdo en cierta manera con su moción o bien en el fondo nos parece un brindis al sol la declaración de Benalmádena libre de impuestos y de sucesiones y donaciones puesto que este ayuntamiento no es competente ni en la gestión ni en la recaudación de dicho impuesto por lo que no podemos apoyar su moción tal y como ustedes la han planteado en este pleno si queremos exponer que con este impuesto de la Junta de Andalucía se recaudan 450 millones de euros en relación al presupuesto del año 2017 que es de 33.000 millones de euros este impuesto representa solo el 1,36 por lo que tanto creemos que la Junta de Andalucía puede hacer un pequeño esfuerzo más para elevar este tope fijado en 250.000 euros gracias Muchas gracias señor Almedo señora Cherma por favor Sí, hola buenos días a todos lo primero voy a ser escueta creo que se ha debatido sobre el impuesto de sucesiones lo suficiente en un montón de foros y antes de nada decir que probablemente sean 13 años de demagogia lo que llevan ustedes haciendo con este impuesto de sucesiones ya desde principio de año y se ha dicho ya aquí por algunos portavoces la Junta de Andalucía elevó ese mínimo impositivo por heredero creo que es importante señalarlo que es por heredero de 250.000 euros por lo tanto queda bastante demostrado que un impuesto para los patrimonios más elevados y nuestro partido como bien es sabido siempre estará en la igualdad de todos los ciudadanos y siempre a favor de los que menos tienen dicho lo cual en esos 13 años creo recordar que un impuesto cedido a la autonomía podría perfectamente si el PP está tan en contra de este impuesto haberlo recuperado para el gobierno central y haber hecho las modificaciones correspondientes que como ustedes bien dicen llevan 13 años demandando en el Parlamento andaluz por lo tanto volvemos a seguir hablando de esa demagogia y eso brindis al sol que también nuestra compañera ha anunciado en este foro por lo tanto el voto de nuestro grupo va a ser en contra de la moción porque a pesar del último alegato que ustedes han hecho en torno a la declaración de intenciones a favor de hacer nuestro municipio libre de impuestos nos parece que es aclamar que nuestro municipio se convierta en insumiso y que se convierta en un municipio que comete una infracción tributaria y pensamos que eso el Partido Socialista no puede apoyarlo en ningún momento muchas gracias señora Cherman señora García sí bueno muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones quería agradecer principalmente al señor Lara el apoyo a la moción que ha manifestado pero principalmente porque efectivamente los tres puntos que se solicitan al final que es el motivo de la moción solicitar la vuelta del éxodo fiscal es que efectivamente eso está ocurriendo es real la ley lo que establece es que el impuesto lo pagará el causaviente es decir el señor o la señora que fallece según el último lugar de su residencia y lo que está ocurriendo es que muchos andaluces previendo que este impuesto todavía no haya sido no se modifique pues se van a vivir a otras comunidades autónomas donde tienen esa esa normativa más más flexible por lo menos más justa en cuanto a la solicitó a la Junta de Andalucía evidentemente es a la Junta de Andalucía a quien hay que solicitárselo porque es un impuesto cedido como ha dicho la señora Scherman hace 13 años concretamente lo regula a través del decreto legislativo 1 barra 2009 de 1 de septiembre así que estamos a punto de cumplir los 13 años aunque luego volveremos al tema de la demagogia que nos que nos alegaba y en cuanto a declarar a Benalmádena como municipio libre del impuesto como les he dicho es una manifestación es una declaración de intenciones señores todos sabemos que ocurre con las mociones que se traen a este ayuntamiento como a todos los ayuntamientos son declaración de intenciones nosotros nosotros no vamos a promover que nadie sea insumiso en la declaración del impuesto cuando además es un impuesto totalmente personalísimo nadie puede vamos aconsejar a un vecino oiga usted no pague su impuesto porque Benalmádena es libre no es como le decimos una declaración de intenciones que la Junta de Andalucía conozca que Benalmádena también quiere apoyar esa modificación del impuesto de forma progresiva y que llegue en algún momento a estar libre en su 99% porque como le decía la señora Cortés declaración de intenciones y es cierto que la Junta de Andalucía ha modificado los tramos pero también es cierto que esos tramos los ha modificado sin haber tenido en cuenta la modificación además de los valores catastrales valores catastrales que por lo menos en Benalmádena se realizaron por última vez en el año 2006 por lo tanto el valor de una finca de un bien de un inmueble en el año 2006 nada tiene que ver con el valor de ese mismo bien en el año 2017 y es por eso señora Cortés por lo que insistimos en que hay que hacerse una revisión efectivamente de la ley y que tiene que modificarse para que deje de ser injusta por otro lado nos dicen desde Izquierda Unida que esos impuestos sirven para hacer carreteras para hacer políticas sociales entonces le pregunto es que en Madrid no hay carreteras y no se hacen políticas sociales y sin embargo tienen bueno si me deja a lo mejor termino yo creo que he sido muy respetuosa con ustedes he escuchado a todos y les estoy contestando bien y es lo que le estoy lo que le estaba diciendo y por otro lado dice usted que paga más o que debe pagar más el que más tiene y efectivamente eso ha estado haciendo esa persona durante toda su vida y una vez que se produzca la transmisión a través del fallecimiento la persona que lo reciba seguirá pagando por ese aumento de patrimonio claro que sí claro que sí si aquí no se le está diciendo a nadie que no pague lo único que se está diciendo es que en el momento de esa transmisión que en el momento de la transmisión que ya ha sido grabado el bien durante toda la vida activa de la persona que lo poseía no se grave en la cantidad en la que queda establecido en nuestra comunidad autónoma simplemente que se mejore simplemente que se mejore y que por supuesto ese señor o esa señora el heredero va a seguir tributando durante su vida va a seguir tributando por ese bien que percibe no se trata de no pagar se trata de pagar justamente y por otro lado en la misma línea el señor de Costa del Sol si puede tic tac tengo que decirle que la iniciativa empresarial la tuvo el causaviente se trata como le digo de se paga en un momento se paga lo imprescindible en la transmisión y va a continuar pagando durante la vida del del siguiente heredero va a continuar pagando por ese por ese bien y por último simplemente indicar que no son 13 años de demagogia señora Sherman no son 13 años de demagogia deberían haber sido muchos más deberían haber sido muchos más está el Partido Popular trabajando porque ese impuesto sea justo desde el mismo momento en que las competencias fueron entregadas a la a la Junta de Andalucía y lo que no vale es decir ahora que se lo lleve otra vez el gobierno central como a mí ya no me sirve o como no sirve para lo que yo quiero pues entonces todo lo que a mí no me va bien que se lo lleve el gobierno central o sea que nos pasamos casi 40 años reclamando que nos den competencias sí eso hemos estado haciendo con la Junta de Andalucía pidiéndole al gobierno central que nos entregue competencias y no me mire con esa cara por favor que es que parece que estamos hablando en japonés señora García de verdad ni han interrumpido yo creo que sobran esos comentarios continúe usted con su explicación es que parece que está provocando continúe con su explicación me está mirando con una cara como si no me entendiera pero usted la demagogia no la hacemos nosotros señora García la demagogia la hace el partido socialista y dice cuando no me sirve cuando no me sirve un impuesto o cuando no sirve para lo que yo quiero o cuando la gente se revela contra algo que yo estoy aplicando es entonces cuando ah pues te lo devuelvo y ahora vamos a devolverle al gobierno central todo aquello que no soy capaz de gestionar y es que ese es el punto en el que nos encontramos que la Junta de Andalucía no es capaz de gestionar correctamente los impuestos que recauda así que reiteramos la solicitud de aprobación de la moción como le decíamos en esa línea de declaración de intenciones muchas gracias muchas gracias señora García si quieren ustedes abrir un segundo turno de debate pero como ya les conozco y sé que van a reincidir en lo mismo le voy a dejar un minuto a cada uno para que nos alargue el debate ¿quién quiere intervenir? señor Lara muy bien de acuerdo señor Lara tiene un minuto gracias yo sobre todo por alusiones al señor Rodríguez el cual pues bueno me ha hecho una serie de explicaciones del partido popular yo creo que la postura que hemos defendido es como independiente una postura creo que bastante objetiva y sobre todo y quiero hacerle saber de que sobre de la práctica porque a mí me han llegado casos con personas con llave en la mano diciendo que no pueden pagar y eso es lo más duro es decir la teoría está muy bien pero la práctica del día a día y ese sí le puedo decir lo que hay en la calle yo creo que eso es lo que debemos defender y creo que usted debe estar en ese tipo de caminos también yo lo que no voy a hacer que personas que se tienen por toda su vida ahorrando que eso que herede en su hijo vaya a tener que pagarlo y pagarlo con crece ahí no voy a estar y no voy a estar con su debate ni con su discurso y sí que efectivamente un mínimo es entonces ese mínimo creo que es bastante bajo y a partir de ese mínimo podemos hablar de progresividad claro que sí podemos hablar de progresividad lo que no podemos decir que eso que se deja de recaudar va pues o le falta directamente a la sanidad pública es que siempre se va a lo mismo es decir lo que se tiene que hacer son impuestos coherentes armonizados y también sabiendo la situación de todo y cada una de las personas que está en la calle gracias muchas gracias señor Lara señor Rodríguez por favor si yo es que lo tengo claro el debate mira hay que debatir y ustedes representan a la derecha nosotros a la izquierda y no hay que tener miedo el problema que tiene el partido popular me digo tú es que os da miedo os da vergüenza a veces reconocer que es lo que defendéis algo tan simple como eso que Juan Antonio que parece que das lo que dices que da pena oye que son los que heredan más de 250.000 euros yo no conozco a nadie yo no conozco a nadie si tú conoces a alguien dímelo entonces es un debate que está ahí y ustedes están en el derecho de defender lo que defienden pero que hay que hacerlo sin engañar a la gente sin manipular y me vuelvo a arrepentir a lo que he dicho antes si en este país hay servicios hay una ley de dependencia se le ayuda a la gente que van por bienestar social se hacen carreteres se hace educación pública no como lo que decía la compañera en Madrid que todo es privado que están privatizándolo todo lo están privatizando todo y están dando un servicio de peor calidad y aquí hay que defender lo público que esa es la diferencia ustedes defienden lo privado y nosotros defendemos lo público y para defender lo público hay que aportar hay que aportar y tiene que aportar ¿qué más tiene? y a mí el que gana 250.000 euros hereda 250.000 euros y si tiene que pagar que pague que no me da ninguna lástima Muchas gracias tiene un minuto señor García Bueno, yo voy a ser muy breve quiero que quede claro que Costa del Sol no está de acuerdo con el sistema actual lo vemos que no es efectivo y ya lo hemos explicado antes en cuanto en cuanto a lo que decía Paloma García yo voy a intentar ser muy claro al respecto ¿vale? los mismos que son capaces de empadronarse en otra comunidad autónoma para no pagar impuestos pues son los mismos que si pudieran pues se llevarían su patrimonio y su riqueza a su iza cuando resulta hasta paradójico que sea precisamente Paloma García quien defienda una moción de este tipo cuando ha empezado el pleno y usted ha llegado tarde yo tenía la esperanza de que hubiera dimitido pero como como no ha sido así como no ha sido así pues pues aquí nos tenemos defendiendo vosotros a los de siempre y nosotros a los de abajo gracias gracias señor Olmedo por favor sí buenos días otra vez bueno nosotros yo creo que hemos dejado claro todo lo que teníamos respecto al tema de las sucesiones y que creemos que 250.000 euros es bajo nosotros subiríamos a 300 o 350.000 pero yo lo que quería hacer hincapié es en tres puntos que ha dicho la señora García referente al tema de declaración de penal madena libre me resulta extraño que ustedes hagan este tipo de emociones cuando siempre están alegando en las preguntas de que lo que quieren es dejarle claras las cosas a la ciudadanía porque a mí me parece que esta declaración de intenciones lo que hace es confundir a los ciudadanos puesto que después seguramente viendo si se hubiera probado que penal madena está libre del impuesto de sucesiones más de uno creería que no debe de pagarlo entonces nosotros no podemos apoyar esto sobre todo por no confundir a la ciudadanía luego si les digo que referente a lo que ha estado comentando de la demagogia de que hace 13 años se les pasó a la junta las competencias yo creo que el y tú más o el yo he tomado una decisión y no voy a volver atrás aunque la ciudadanía se vea por ello más que perjudicado es algo muy retrógrado es decir si la ciudadanía se revela si se ve que hay un problema si se ve que algo no está bien gestionado y hay que echar marcha atrás debemos como políticos tenemos la obligación de escuchar a los ciudadanos de que cuando los ciudadanos manifiestan que algo no está bien o que algo no se gestiona bien echar marcha atrás si esto tiene que ser gestionado por el gobierno central para una igualdad a nivel nacional y para que no existan estos problemas que no pasa nada que se vuelve atrás haya sido el partido popular haya sido el PSOE o haya sido quien haya sido el que tomó la decisión en su día de dárselo a las comunidades autónomas señores la política no puede ser paralela a la ciudadanía la política tiene que ser el oído de la ciudadanía gracias muchas gracias señor Olmedo señora Cherma bueno yo por seguir siendo breve y por no reiterar en las exposiciones que hemos hecho en la primera intervención volver a volver a decir igual que ha dicho la compañera Olmedo que están confundiendo a la ciudadanía con esa declaración de intenciones finalmente lo que están ustedes pidiendo y ahí sí voy a reiterarlo es que Benalmádena se declara insumisa de pagar un impuesto a los ciudadanos que les obliga en este momento así es que nosotros reiteramos nuestra oposición a esta moción porque al final al final se trata de hacer una comunidad autónoma justa para todos y hacer que los que más tienen paguen un poco más para que todo el mundo pueda vivir mejor pensamos desde el Partido Socialista que es como tiene que ser Muchas gracias señora Chelma tiene un minuto señora García Sí, muchísimas gracias gracias a todos de nuevo decirle señor Rodríguez que la primera el primer hospital de gestión privada fue en Andalucía precisamente el hospital Costa del Sol que tenemos en Marbella siento mucho señor García no cubrir sus expectativas yo lo siento muchísimo pero espero no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a pasar en el futuro pero espero estar aquí hasta final de este mandato en junio en junio de 2019 bueno es recíproco verá usted es que estas cosas suelen ser así y eso que nos llamamos los dos García así que es García versus García en fin eso es lo que tenemos y luego señor Almedo la verdad es que no sé a qué se refiere usted no sé a qué se refiere usted a qué ser retrógrado o no retrógrado verá usted si cada vez que una cosa no funciona tenemos que decir o tenemos que devolverla tendríamos que estar diciendo vamos a devolver la sanidad vamos a devolver la educación vamos a devolver la justicia entonces ¿dónde se nos queda nuestra comunidad autónoma por la que llevamos todos los que estamos aquí trabajando desde que tenemos uso de razón por tener una Junta de Andalucía por tener una comunidad autónoma que se autogobierne muchas gracias bueno antes de proceder a la votación creo que hay que aclarar cosas para que no haya confusión entre la ciudadanía que está viendo el pleno el hospital Costa del Sol de Marbella no es un hospital de gestión privada es un hospital que se gestiona a través de una empresa pública lo cual es distinto no es la misma una empresa pública que una gestión privada dicho esto creo que hay que añadir también al debate que en el espíritu del impuesto de sucesiones lo que se trata es de favorecer el consumo frente a la riqueza la concentración de patrimonio evidentemente hay que hacer una armonización mayor habrá que estudiar todos los casos si eso es así pero creo que un dato importante es que se les deja a las comunidades autónomas cierta libertad para desarrollar su fiscalidad y gracias a ello gracias a lo que se recauda por el impuesto de sucesiones no es que esté mal gestionado gracias a ello en Andalucía tenemos las matrículas universitarias más baratas de todo el país y eso quiere decir que en algunas comunidades se apuesta por un tipo de gestión y en otras por otro también la dependencia se sostiene en gran parte gracias a lo que se recauda por el impuesto de sucesiones quiere decir que no podemos engañar a la ciudadanía como ha dicho el señor Rodríguez entendemos que los impuestos son necesarios para mantener el estado del bienestar cada cual que elija en qué lado quiere posicionarse así que sin más procedemos a votar votos a favor del dictamen desfavorable de la moción ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Muchas gracias pues pasamos al punto número cuatro perdón antes de pasar al punto número cuatro hay un asunto urgente me dicen por aquí señor Villazón ¿quiere usted justificar la urgencia del asunto? Es referente al punto limpio en el anterior pleno trajimos una moción para iniciar la extensión de devolver los terrenos que se le habían dejado para el punto limpio dijimos que en el próximo pleno íbamos a ya iniciar el expediente creo que se llevó a la comisión económica pero quedó pendiente porque había un informe verbal de la vicesecretaria y se pidió que fuera un informe escrito que ya lo tenemos y por eso se trae aquí la urgencia sobre todo es que entiendo que cuando antes finalicemos este proceso la indemnización que nos pueda pedir la Junta de Andalucía será menor entonces por eso entiendo que corre prisa iniciar el expediente y acabarlo lo antes posible muchas gracias pues procedemos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia votos a favor de la urgencia Partido Popular resto de equipo de gobierno vale abstenciones señor Lara no hay votos en contra pues si hay que leer el dictamen o no es necesario ¿no? de la comisión y ahora ya que el señor Bullezón estaba pendiente de un informe de la vicesecretaria que yo si queréis os leo las conclusiones no sé si tenéis todos el informe bueno pues el informe era en base a lo que se le pidió que Fermín dijo en la comisión que quería que se recogiera en un en un informe escrito lo que había dicho la vicesecretaria las conclusiones son primera la puesta a disposición de los terrenos de dominio público se realizó mediante decreto de alcaldía en base a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del texto refundido de la ley y contratos del sector público con esto lo que deja claro era la duda de que si cuando se hizo la cesión o la puesta en cesión para que hicieran la obra tenía que venir a pleno o se podía hacer por un decreto de alcaldía segunda la extinción del derecho sobre la parcela de dominio público se produce por revocación del acuerdo con el artículo 32 de la ley de bienes de entidades locales de Andalucía y permitida la misma en el artículo 33 de dicha norma al reconocer la posibilidad de revocar cuando aparezcan circunstancias que al haber existido habrían justificado su renegación o en la adopción por la entidad local de nuevos criterios de apreciación que justifiquen la conveniencia de su extinción la causa en este caso no sería por tanto imputable a la consejería de agricultura pesca y medio ambiente de la Junta Andalucía tercero el acuerdo de inicio de incoación y de resolución del expediente de extinción del derecho de ocupación de los terrenos de la OEP 25 doña María Sur parcela T1 para la construcción del punto limpio por parte de la Junta Andalucía le corresponde al pleno de acuerdo con el artículo 151.1 del reglamento de bienes y entidades de locales de Andalucía debiendo de acuerdo con el artículo 68 y 151 darse audiencia a la consejería de agricultura y pesca y medio ambiente de la Junta Andalucía durante el plazo de 15 días a los efectos de realizar las alegaciones que estime oportunas es decir nosotros iniciamos el expediente ahora y le damos 15 días de plazo a la Junta Andalucía para que haga las alegaciones correspondientes esto es lo que tenemos aquí ahora pleno Muy bien ¿de acuerdo alguna intervención? señor Lara señor Moya adelante señor Lara Gracias de nuevo señor alcalde pues yo me voy a manifestar un poco en el sentido de lo que comenté ya en la comisión pertinente yo sé que se explica y hay argumentos jurídicos los cuales se va a tomar esta decisión y este camino pero yo vuelvo a insistir es decir igual que por decreto salió esto adelante yo creo que por decreto también se debería de haber revocado esta licencia urbanística por consiguiente yo creo que es una interpretación jurídica que la vamos a respetar nosotros en todo momento nosotros nos vamos a abstener porque creo que puede haber otro tipo de posibilidad también vemos ese fundamento a la hora de rescatar esa licencia de apertura o de obra en este caso que se va a dar sobre ese punto limpio pero bueno nosotros nos vamos a abstener porque no tenemos claro la argumentación jurídica respetando evidentemente lo que es el informe por parte del técnico competente gracias de acuerdo señor Moya sí muchas gracias señor alcalde bueno efectivamente en primer lugar decir que bueno no sé por qué no se ha metido en el orden del día porque en las comisiones informativas votamos la urgencia y nosotros también como partido votamos igual que también espero que ahora se vote por urgencia igualmente por lealtad la moción que nosotros llevábamos y también se dictaminó en esa comisión y tampoco viene en el orden del día porque además como ustedes han visto hemos también aprobado la urgencia porque así lo hicimos también por coherencia efectivamente pedimos y solicitamos como dijo el señor Lara que nos extrañaba que una cosa que se hiciera por decreto ahora se hiciera de otra forma y nosotros consideramos que efectivamente eso es una interpretación jurídica y ya que se tomó esa decisión al principio pues se tenía que haber tomado la misma y por lo tanto estamos en la misma línea que lo que ha manifestado el compañero creemos que eso si se ha hecho por un lado si se hubiera hecho al principio si se hubiera ido a pleno pues estaríamos ahora mismo votando que fuéramos pleno y hay otra cosa importante que también hablamos en esa comisión y es que no sabemos y también sería importante saberlo y vemos que también era un dato a tener en cuenta para manifestar nuestro sentido del voto es la cuantía que va a significar el tema que la va a tener la va a tener no sabemos cuánto es verdad que el señor interventor dijo que no podía tener esa cuantificación hecha pero bueno ahora mismo yo comprendo que efectivamente estoy de acuerdo con el señor Villazón que mientras más días pasen es más más doloso entonces en ese aspecto pues nosotros lo comprendemos por esas razones por esas razones nosotros nos vamos a tener muchas gracias señor Villazón yo creo que en el informe está muy claro la diferencia porque en un caso se hizo por decreto y en otro ese caso se trajo a pleno otra cosa es que discrepemos o no estemos de acuerdo con el informe de la vicesecretaria es decir ustedes realmente pueden discrepar nosotros siempre vamos a seguir el criterio del informe de los técnicos del ayuntamiento que en este caso el informe del técnico de la vicesecretaria que creo que deja muy claro el tema y por eso nosotros vamos a bueno estamos a favor de iniciar el expediente Muy bien pues vamos a proceder a la votación la votación de iniciar el expediente de revocación de puesta a disposición del suelo para la Junta de Andalucía y dar el trámite de audiencia de 15 días para paralizar definitivamente la construcción del punto limpio así que votos a favor de paralizar definitivamente la construcción del punto limpio bueno el acuerdo es iniciar el expediente de revocación para paralizar definitivamente la construcción del punto limpio eso es y dar trámite de audiencia para que la Junta se pronuncie y paralizar definitivamente la construcción del punto limpio eso es pues votos a favor de incoar expediente y dar trámite de audiencia para paralizar definitivamente la construcción del punto limpio vale ahora abstenciones en el caso de iniciar el expediente de revocación de la Junta de Andalucía y de dar trámite de audiencia de la Junta de Andalucía para paralizar definitivamente la construcción del punto limpio vale pues queda claro entonces muchísimas gracias punto número 4 dar cuenta de las actas sí hay un asunto urgente que yo he dicho anteriormente y que por lo menos estoy en disposición de por lo menos tratarlo que querrán o no hacerlo ya es cosa del pleno pero vamos es un asunto que se trató en la comisión además si usted se acuerda porque usted estuvo en esa comisión hicimos vamos a decir un acuerdo que se llevaba en una serie de puntos urgentes y en este caso en particular se dictaminó se dictaminó y lo único que se dijo es usted lo va a decir que se le trasladara al interventor que hiciera un informe además se manifestó en esa comisión diciendo que no era obligatorio no era necesario obligatorio aunque bueno siempre ustedes pueden pedir los informes que eran convenientes pero creo que un asunto que se ha llevado a pleno que se ha dictaminado que además es un asunto como ya le dije que se han tratado en otros ayuntamientos donde ha habido pues el apoyo incluso de todos los partidos y además voy a explicar también un poco la urgencia en el sentido de que si esto lo llevamos ahora en la moción se refleja pues una serie de actuaciones que hay que realizar que a lo mejor si hay que esperar hasta final de septiembre para volver a traerla pues ese tiempo se puede ir trabajando para los trámites necesarios que la misma moción lo dice para poder tener un poco preparado el tema para en caso de que se apruebe tengamos realizadas las las suficientes acciones y se puede realizar ya llevar a cabo la planificación de un impuesto que en este caso es la pluralidad como hemos dicho para los ciudadanos que no tengan que pagar hasta que se modifique el reglamento del Parlamento por tanto yo desde aquí pues sí insisto en que por lo menos se declare la urgencia y ustedes pues lo aprobarán o lo aprobarán Muy bien yo lo único que necesitamos un informe de la intervención para saber en qué afecta a los presupuestos municipales el paralizar ahora mismo si paga el micro por favor es que hay un pequeño acople gracias para saber en qué punto afectaría a las cuentas municipales y ese informe de la intervención creo que no lo tenemos todavía no lo tenemos en este momento yo sí vamos llevarlo al mes de septiembre es por tener todas las garantías jurídicas ahora mismo no si quieren ustedes de todas formas votamos la urgencia y pues vamos a votar la urgencia usted ha justificado la urgencia usted ha justificado la urgencia y la necesidad de actuar cuanto antes ¿no? venga una cosa ha visto yo es que creo que eso no es así porque nosotros estamos de acuerdo pero si es preceptivo un informe de intervención es preceptivo es preceptivo la pregunta es esa señor interventor es preceptivo en mi opinión no es preceptivo para la moción si que sería preceptivo cualquier modificación de la ordenanza producto de la moción y para actuar con los contribuyentes habría que modificar la ordenanza no se podría hacer solo por la moción ni entiendo por un orden de servicio porque este impuesto es estatal o mejor dicho esta es regulación por el parlamento es local en el sentido que los salientes lo gestionan pero la regulación solo compete por el principio de reserva de ley al parlamento mientras el parlamento no saque una normativa y se desarrollen las ordenanzas estamos en una especie de vacío legal podría modificarse la ordenanza de forma transitoria y eso requeriría informe pero la moción por sí mismo puede ser conveniente un informe porque puede ser conveniente tener la opinión pero no es a mi juicio no es obligatorio sin mejor opinión sin perjuicio de otra opinión Bueno pues vamos a proceder a la votación de la urgencia y lo que salga ¿hay votos a favor de la urgencia? Atenciones ¿y votos en contra de la urgencia? Puede leer usted la moción Voy a leer la moción sobre determinación de supuestos en que se debe admitir la autoliquidación cero por no existir incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a los efectos del impuesto local del mismo nombre Exposición de motivo dice que a raíz de distintos pronunciamientos judiciales es unánime la doctrina por la que a efectos del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos la coloquialmente conocida como plusvalía municipal se entiende que no existe obligación de contribuir cuando no se haya producido incremento de valor del suelo en el periodo considerado entre las transmisiones la reciente sentencia del tribunal constitucional del 11 de mayo del 2017 dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 4864 barra 2016 ha venido a dar una confirmación definitiva y vinculante al asunto al declarar que los artículos 107.1 107.2 a y 110.4 todo ello del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales aprobado por el real decreto 2 barra 2004 son inconstitucionales y nulos pero únicamente en la medida que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor sin embargo esta sentencia con ser concluyente contiene una salvedad que limita la capacidad de actuación de los ayuntamientos al aplicar la normativa del impuesto y que es en su fundamento jurídico 5C se indica que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador en su libertad de configuración normativa a partir de la publicación de esta sentencia llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permite arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana quiere ello decir que no corresponde al ayuntamiento sino al parlamento hacer las adaptaciones necesarias en el impuesto que por sí mismo no es inconstitucional en la medida en que grave a incrementos de patrimonio sentado lo anterior debe arbitrarse un sistema para que entre tanto el cauce de la innovación legislativa recorre su camino en el parlamento el trastorno que se cause a los ciudadanos sea mínimo evitando que deban liquidar el impuesto y luego tener que recurrirlo a los juzgados a la vez deben extenderse la presente resolución a los efectos sobre aquellas autoliquidaciones anteriores que puedan ser susceptibles de revisión por consiguiente el presente acuerdo viene a emitir una instrucción en esta materia para que sin perjuicio de cualesquiera otras opciones que el sujeto pasivo considere oportunas se acote en que supuesto se considera en que supuesto se considera que la autoliquidación es admisible que sea cero por la insistencia de incremento de valor de los terrenos pero a la vez se determine que no se considera justificación de esa ausencia de incremento este debe resolverse atendiendo al texto del artículo 104.1 que se refiere al incremento de valor que experimentan dichos terrenos por tanto para dictar la presente instrucción se ha de tener en cuenta un concepto que es el del valor de un inmueble que no es idéntico ni tiene que coincidir con el de su precio la libertad que rige nuestro ordenamiento civil en materia de contratos permite que cada cual disponga de lo suyo a cambio de la contraprestación económica que quiera y eso es precio y tiene naturaleza subjetiva el valor es un concepto distinto y objetivo pues se considera tal a la contraprestación económica razonable que en condiciones normales cabe obtener por la enajenación de un bien valor y precio tanto valor y precio tanto no tienen por qué coincidir y de hecho tanto condiciones de mercado como circunstancias o decisiones personales de lo interviniente afectan al precio y no al valor y por eso no es infrecuente que no coincidan más aún debe tomarse como referencia el valor y no el precio porque debe evitarse premiar o incentivar actuaciones ilícitas como la declaración de precios por debajo del realmente pactado no sólo porque favorece la economía sumergida sino porque supendrían dejar al arbitrio del sujeto pasivo que exista o no hecho imponible por último existe un factor práctico a tener en cuenta en la mayoría de las transmisiones sujetas al impuesto lo que se transmite no es en un suelo sino una propiedad edificada en la que en general no se desglosa el precio del suelo respecto del de la edificación no se puede por tanto adoptar el criterio de comparar los títulos de adquisición y venta además de porque en ellos se consigna el precio y no el valor porque el porcentaje que en cada uno de ellos representa el suelo ni está a priori determinado ni tiene por qué coincidir en proporción al adquirir y al enajenar dada la dinámica del denominado valor de la repercusión del suelo por todo ello en la presente resolución se utiliza el concepto de valor sin equipararlo a precio lo que por otra parte es la aplicación correcta de la definición de hecho imponible que hace la ley reguladora de este impuesto se complementa la presente instrucción con la indicación del proceso respecto de quienes hayan presentado autoliquidaciones del impuesto conforme al artículo 1250 barra 3 pueden solicitar su rectificación siempre que no hayan transcurrido el plazo de cuatro años que haría inatacable y firme la liquidación en base a las antecedentes anteriores se propone al pleno lo siguiente primero a partir de la aprobación de la presente se entenderá que no ha existido incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y se admitirán las autoliquidaciones a cuota cero del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos cuando el sujeto pasivo acredite en cualquier forma admisible en derecho que el valor del suelo en la fecha de transmisión es inferior al valor del suelo en la fecha de la última transmisión anterior computable a efecto del impuesto segundo no se admitirá en ningún caso como elemento de justificación la mera comparación entre el precio consignado entre la escritura de adquisición y de venta y tercero en referente a autoliquidaciones anteriores con los mismos requisitos y condicionantes se admitirán las rectificaciones de autoliquidación formuladas por los sujetos pasivos que justifiquen la inexistencia de incremento de valor y que por no haber transcurrido el periodo de cuatro años que permita su revisión ni haber sido objeto de resolución firme sea susceptible de ello conforme al artículo 120 inciso 3 de la ley general tributaria cuarto se faculte a la alcaldía presidencia para que la mejor verdad posible dicte las instrucciones oportunas tanto para establecer supuestos en que deba admitirse automáticamente que el incremento de valor no ha existido mediante comprobaciones por valores de referencia como los basados en los valores catastrales como para determinar el procedimiento tanto jurídico como informático a seguir en los restantes casos y todo ello en tanto nos adecue la legislación del impuesto por el poder legislativo esta esta moción es una moción que como dije la comisión se ha traído ya a algunos ayuntamientos creo que una una moción justa para parar hasta que esperemos cuál es el dictamen cuál es la legislación que hace el parlamento y no causemos daño a personas que tienen ahora que pagar un impuesto que a lo mejor luego le va a costar tiempo dinero y trámites judiciales poder recuperarlo y que además la he traído también con el convencimiento de que como ha sido aprobada en otros ayuntamientos en muchos casos por unanimidad o sea hecho institucional pues que ustedes también la tengan en cuenta muchas gracias antes de abrir un turno de debate una aclaración que me hace el señor interventor usted habla de autoliquidaciones que es lo que se ocurre en el ayuntamiento de Málaga donde el contribuyente se autoliquida el impuesto y luego lo revisa lo que es la administración y ya elegir el impuesto en Benalmádena no hay autoliquidaciones en Benalmádena directamente se le revisa el impuesto y se ejecuta con lo cual hay que acogerse a la ley y según la intervención municipal mientras no haya un pronunciamiento de la ley como tal es difícil que podamos apartarnos de lo que dice la ley porque no existen las autoliquidaciones porque no es el contribuyente quien se autoliquida como sería el caso de la seguridad social o como sería el caso del IRPF donde uno paga su impuesto pone su cantidad y a partir de ahí en el tiempo viene la revisión de la administración aquí no aquí es el propio funcionario el que le rellena acorde a la ley le rellena lo que es el documento de plupalía de pago plupalía por lo tanto facultar a la alcaldía yo le voy a poder le voy a volver a pedir el informe al señor interventor que ya le pedimos hace un tiempo y ya él respondió en el que decía que hasta que no hubiera un pronunciamiento de la ley y que eso le corresponde a las cortes generales poco podíamos hacer desde el ayuntamiento de Benalmádena y paralizarlo no se puede hacer porque no hay autoliquidaciones a partir de aquí abro un turno de debate ¿vale? señor Lara señora Cortés si puede puede usted intervenir señor interventor lo cierto es que no existen autoliquidaciones en el ayuntamiento por lo tanto el contribuyente no tiene la oportunidad de decir no he ganado nada con esta plupalía porque no no es él el que se hace la liquidación la liquidación la realiza el ayuntamiento que la realiza con cargo a su ordenanza es cierto que el concepto de valor no coincide con el de precio y eso lleva a que los precios a veces pues no se pone el valor real de la transacción sino un precio inferior es decir que no puede admitirse como prueba la mera declaración en la escritura lo único que se podría hacer hasta a mi juicio hasta que hasta que las cortes se pronuncien que ya tienen un proyecto de ley en marcha y y siempre respetando la normativa legal actual porque tampoco se trata de incumplirla sería atender alegaciones de forma que si un contribuyente alega que puede presentar alegaciones en cualquier momento sin llegar a ser un recurso cuando presenta su escritura puede presentar un documento de alegación y acreditar en las alegaciones los medios de prueba que siempre van a ser suyos porque de alguna forma hay que determinar el valor y el valor se va a determinar mediante una norma en el que se da una presunción con valor de ley del valor como había ahora con el valor catastral no va a valer la mera declaración del contribuyente si puede aportar pruebas que muchos especialmente las tendrán de que se ha producido una transacción en la que no ha habido un incremento de valor en ese caso sí que estaremos ante el caso de no liquidar para no producir un daño en un caso manifiesto en el que se vea una apariencia de buen derecho pero sería el único caso que yo veo que se pueda realmente aplicar de forma práctica el admitir mediante una orden de servicio que las alegaciones presentadas junto con la escritura o junto con la declaración de derecho imponible una vez valoradas las pruebas si tienen una apariencia de buen derecho no se liquide porque sobre las autoliquiaciones no es posible hacerlo porque no tenemos ese sistema y el sistema es contrario de hecho afectará la revisión porque las liquidaciones liquidaciones son y si no se han recurrido y no se anulan por un tribunal pues no se podrán devolver en cambio las autoliquiaciones que no estén que no estén comprobadas no son firmes y entonces pueden ser objeto de devolución como sí puede ocurrir en el ayuntamiento de Málaga son métodos de gestión diferentes yo sé que esto es complejo pero no quiero implementarme de forma muy bien explicada muy bien explicado señor interventor ahora queda claro ¿no? porque Meral Madera no se puede paralizar se puede recurrir pero no se puede paralizar abrimos el turno de debate señor Lara bueno yo sobre todo como antes no he podido explicar el motivo de por qué nos hemos abstenido nuestra abstención en la urgencia ha sido a falta del informe del señor interventor que ya se dijo en la comisión pertinente que se iba a obtener este informe lo ha aclarado pero bueno yo no obstante lo que sí solicito que ante esta moción también se le acompañe a futuro el informe por parte del señor interventor nosotros como uno puede también ser de otra manera vamos a estar a favor de que aquellas personas las cuales los cuales van a obtener o tienen pérdida a la hora de vender su propiedad pues no liquiden este impuesto sí que habría que mirar lo que se aplica en otro agente que se está aplicando como previsión de futuro hacia la ley que vaya a entrar en vigor y creo que en ese sentido habría que mirar si existe algo o algún mecanismo por el cual este ayuntamiento puede sin tener que llegar a esas alegaciones puede coger y que no se liquiden temporalmente o a falta de que se aleguen esas liquidaciones este tipo de impuestos nosotros evidentemente vamos a estar a favor y sobre todo y por último yo y atendiendo al voto que ha hecho Izquierda Unida defendiendo esta posición y esta moción y sobre todo en relación con el señor Rodríguez lo que me ha comentado ya ha sido osado creo desde mi punto de vista a la hora de escoger y encuadrarme y encuadrar a mi grupo dentro de una posición que creo que lo ha hecho en este caso que se ve usted que hay personas que a lo mejor no van a pagar las pluralías pero sin embargo sí que van a pagar el impuesto de sucesiones téngalo usted en cuenta es decir ahora va a votar a favor y antes no lo ha hecho téngalo en cuenta muy bien señora Cortés por favor sí buenos días bueno a raíz de una sentencia sabemos el sentido que va a tener la futura ley pero la misma deja muy claro que las adaptaciones necesarias al impuesto no son competencias del ayuntamiento por lo tanto cualquier intervención del ayuntamiento en este sentido significa bueno hasta que lo permita la ley significa no aplicar correctamente la norma entonces el sentido de mi voto a esta moción en concreto va a ser la abstención puesto que estoy totalmente de acuerdo con el fondo de la moción lo que pasa que entiendo que hay que esperar a la actuación del parlamento entonces creo que mientras tanto lo que podemos hacer es bueno pedir el informe de intervención tal y como lo has puesto si existe alguna manera tal y como ha propuesto el interventor de reducir lo que pueda pasar a estas familias pues vamos a estudiarlo y no sé quizás haya que presentar una moción institucional estudiarlo tenemos no sé a lo mejor en este plazo hasta septiembre podemos estudiarlo de manera conjunta es una propuesta muchas gracias señora Cortés señor Rodríguez si bueno yo es que a veces creo que tenemos empanadas y no lo enteramos esto es una sentencia ya es una sentencia es un tema que es justo es para la gente realmente que de la gente no creo que que vendan pisos por 5 o 6 millones de euros es gente de Beja de gente por ahí todo ello creo que hay que tenerlo claro lo que si es verdad que para funcionar un poquito medio en condiciones es había una duda es necesario no es necesario el informe del interventor el interventor interviene al principio dice que no oye pues yo creo que porque voy a esperar un mes si algún ciudadano un vecino o vecina debe de ver al Madena se puede beneficiar esa es la pregunta mía si realmente se puede hacer hagámoslo hagámoslo a partir de ahí lo digo porque yo sé que en el partido popular la ha producido alegría que votáramos con ellos pero os vuelvo a decir lo mismo no os engañéis es la hipocresía del partido popular porque esta misma moción podría presentarla en Madrid podría presentarla en Madrid si es un problema estatal ¿quién gobierna en Madrid? ¿cuánto tiempo llevan ustedes gobernando? ¿me cambian ustedes las leyes? ustedes lo que pasa es que aprovechan que pasa por aquí el tema hay que apuntarse un tanto y se apunta por eso lo digo de que no se confundan y lo que tiene es que apretar al señor Rajoy para que cambie la normativa pero este partido Izquierda Unida además ya en la comisión no dijimos nada porque lo primero lo hablamos en el consejo político pero lo hemos apoyado en Fuencirola lo hemos apoyado en la diputación y todas las medidas que beneficien a la población y a la gente con menos recursos vamos a estar siempre ahí la presente quien la presente pero ustedes no se quieran apuntar un carro que no es el suyo porque el que gobierna en Madrid es el partido popular y el que tiene que cambiar la ley es el que está gobernando que es el señor Rajoy muchas gracias señor Rodríguez señor García bueno como no puede ser de otra forma Costa del Sol si puede estar a favor de la moción que presenta el partido popular pero no porque evidentemente no porque la presente el partido popular la presente quien la presente el partido popular vuelve a pecar de incoherencia y bueno ya la ha manifestado mi compañero Salvador pero si esa incoherencia pues permite que alguna de las medidas en este ayuntamiento salgan adelante y sean favorecedoras para la gente pues estaremos de acuerdo gracias señor Jiménez sí bueno buenos días de nuevo la verdad es que las comisiones ya se trató de este tema y por parte de nuestra efectivamente teníamos vamos y vamos a apoyar esta moción pero para eso también necesitamos un informe de intervención y no pasaba nada que se hubiese esperado un poquito más un mes más hasta septiembre con esos informes de intervención que que nos dieron un poquito más de garantía jurídica ¿no? pero sorprendentemente hoy la izquierda y la derecha se han puesto de acuerdo y eso a mí me ha sorprendido bastante de hecho esta esta urgencia salió adelante gracias al voto de izquierda unida y y para que vea que al final no se puede estar tirando podemos poner de acuerdo para todos así que lo coherente es el centro porque es lo único que veo yo que hay coherencia en estas votaciones porque yo me sorprende un montón que os pongáis siempre y a la hora de la verdad pero en fin bueno es normal ha salido adelante y con la falta de ese informe de intervención nuestro grupo se va a abstener porque queremos mayor garantía en ese aspecto y por eso nos abstenemos no queremos estar de ninguna de las dos partes hasta que no tengamos esa garantía vale le voy a dejar 30 segundos señor y de verdad ahora un segundo 30 segundos y de verdad no quiero el debate y los comentarios bueno pero estamos hablando ahora mismo de la moción entiendo que estamos todos cercanos a la feria y no solo el día está nublado entiendo que estamos 30 segundos pon el reloj en marcha señora Cárdenas mira Bernardo nosotros nunca 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 coincidimos con el Partido Popular no no ni hoy ni nunca el problema que hay que si hay una propuesta que van a beneficiar vecinos de Benalmádenas la apoyamos la presente quien la presente y me gustaría que nos tomáramos en serio esta esta moción porque como bien he dicho compañeros míos de Fuengirola y la diputación han aprobado hay que darle seriedad porque eso significa que mucha gente que se va a ver la obligación de pagar lo mismo tiene una vía para no pagar como estamos hablando que son de la gente más necesitada démosle seriedad a las cosas que la tienen y Izquierda Unida está en el otro lado del Partido Popular tú posiblemente estés mucho más cerca no señor Rodríguez vamos a dejar los debates de este tipo porque cada uno tiene derecho a plantear su posición su posición ideológica en este sentido hay quien quiere garantías o quien quiere señor Arroyo bueno yo en principio cuando leí la moción iba a plantearos lo que ya ha explicado el señor interventor es que lo que queremos aprobar no sirve de nada nosotros no tenemos autoliquidaciones lógicamente entonces lo suyo y sabiendo además que ya está presentado el proyecto ley que tenía obligación de hacer el gobierno que era la sentencia lo que le obligaba al legislador a cambiar esa legislación yo creo que lo suyo si os parece es que este tema lo dejáramos en mesa y se redactará de nuevo una parte dispositiva donde afectará realmente al planteamiento que nosotros queremos hacer en nuestro ayuntamiento porque ¿qué hacemos con aprobar aquí una parte dispositiva en la que el punto uno no vale el punto dos dice no se admitirá el punto tres tampoco vale me parece que estamos aprobando cuestiones que no hacemos aquí o sea que si os parece yo propondría que votáramos el dejarlo en mesa incluso hacer una reunión conjunta y redactar esta moción de forma que las partes dispositivas fuera la parte que correspondiera realmente a lo que vamos a hacer en el ayuntamiento Muchas gracias antes de proceder a votarlo dejarlo en mesa al final un informe de intervención da garantías aunque no es preceptivo pero si es importante a veces tener ese informe yo le voy a pedir al señor interventor que nos haga un informe sobre el fondo y el contenido de la posibilidad de aplicar autoliquidaciones o la posibilidad de paralizar y que no lo deje claro porque si no vamos a votar sin saber realmente lo que estamos votando entonces primero vamos a votar la posibilidad de dejarlo en mesa votos a favor de la posibilidad de dejarlo en mesa vale y votos abstenciones para no dejarlo en mesa señor Lara y votos en contra de dejarlo en mesa pues vamos a dejarlo en mesa como tendremos un informe de la intervención pues cuando lo tengamos lo pasaremos a todos los grupos y cogemos el guante del señor Rodríguez de sentarnos todos juntos y del señor Arroyo e intentar hacer una moción conjunta no hemos terminado señora Cifrián no discúlpeme no es sobre eso además es una duda que yo creo que a los ciudadanos les va a venir bien sobre todo cuando le digo que no es que no por favor apague el micrón no me deja ni formularlo no le dejo formular la duda no es el momento creo que hay una moción urgente también del grupo Costa del Sol si puede explique el motivo de la urgencia bueno es una moción que hace referencia a la recogida de residuos orgánicos en los colegios y el motivo de la urgencia es para que si llegamos al acuerdo pues entre en vigor antes del curso escolar vale creo que esa moción está ahora mismo en intervención para porque requiere de informe de la intervención municipal porque sería un aumento creo ¿no? en el contrato del servicio ¿no? no sé si el señor interventor tenemos algo sobre una ampliación de gasto para atender a los colegios este en este momento aún así votamos en la urgencia no se quiere venga ¿votos a favor de la urgencia? ¿abstenciones? pues sale adelante puede usted leer la moción la normativa sanitaria precisa que los residuos orgánicos que se generen deberán permanecer el menor tiempo posible dentro de los establecimientos y centros que los generen intentando evitar con ello problemas de salubridad en las zonas de trabajo donde se manipulan los alimentos al objeto de minimizar la posibilidad de proliferación de bacterias insectos roedores por otra parte nuestra ordenanza regula que la recogida de residuos orgánicos vigente establece un horario para ello siendo este el comprendido entre las 9 y las 11 en consecuencia nos encontramos con que los residuos generados por la actividad de servicio de dietas a alumnado en comedores de centros escolares constituyen un problema al no poder ser retirados por las personas que trabajan prestando este servicio dentro del horario establecido ya que su jornada laboral finaliza a las 5 y media viéndose obligadas a cometer una infracción si proceden a su retirada dentro del horario que les resulte posible con el fin de evitar un incumplimiento de la primera norma referida que podría derivar en un riesgo terminante para la salud de los menores usuarios y usuarias de este servicio nos encontramos ante una situación indeseable ya que su horario de trabajo es incompatible con el que permite el depósito de residuos en los contenedores y el cumplimiento de la primera norma imposibilita el cumplimiento de la segunda a la vista de lo antes expresado se plantea desde los centros educativos la creación de una nueva ruta de recogida de residuos orgánicos que coincida con el horario de servicio de comedor en dicho centro durante el periodo escolar por todo ello desde Costa del Sol si puede se presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el pleno municipal los acuerdos serían iniciar los trámites para la modificación del artículo 31.4 de la ordenanza municipal de residuos urbanos y limpieza pública del 3 del 3 del 2003 que recoge que el horario para el depósito en los contenedores de residuos orgánicos sea el comprendido entre las 9 y las 11 proponiéndose que se añada a este horario el comprendido entre las 2 y las 9 horas durante el periodo escolar siempre que se trate de centros donde existan comedores escolares por motivo de salubridad y con carácter excepcional permitir ampliar el horario de depósito de residuos en los términos arriba mencionados desde el inicio del curso escolar 2017-2018 hasta la aprobación de la ordenanza muchas gracias señor García abrimos un turno de debate señor González señor González señor Lara perdón señor Lara gracias bueno Juan Ramón Enrique perdona en el sentido de esta moción que trae de urgencia bueno nosotros nos hubiera gustado haberla visto haberla leído con detenimiento y sobre todo si hubiéramos podido aportar algo al respecto haber aportado a la misma efectivamente nosotros estamos conformes lo que es el núcleo que propone como acuerdo pero también vemos que para conseguir eso que se propone hace falta el informe por parte del interventor es decir se quiere hacer una ampliación de recorrido se quiere hacer una captación de distintos centros y eso requiere el informe por parte del interventor y además que es evidente que no es como la moción anterior que puede crearnos dudas si se necesita o no entonces nosotros vamos a votar que no no porque no apoyemos la moción que trae a rebel la vemos que puede ser muy buena y hace falta en los comedores pero sobre todo que no existe el informe del interventor que a lo mejor esa agilidad debería de haber tenido el equipo de gobierno para haberla traído hoy pero mostrar nuestra disconformidad no con el sentido de la moción sino con lo que le falta que creemos que es fundamental para que esta moción esté arropada y podamos nosotros salir adelante y apoyarla gracias muchas gracias el señor interventor quiere añadir algo no he visto el contenido del acto administrativo que se pretende pero necesitaría sobre todo un informe de ingeniería porque se trata un cambio de una ruta de servicios es un trabajo fundamentalmente de ingeniería si se considera que modifica que crea más gasto o supone una modificación del contrato en ese caso si que entraría no solo la intervención sino también la secretaría si no supone realmente una modificación del contrato con el concesionario sino que está dentro de las variaciones que se pueden realizar por el equipo gestor con el informe de ingeniería sería suficiente ahora mismo no le puedo decir más pero es relevante el informe de ingeniería que va a determinar la posibilidad técnica de la realización independientemente del problema económico jurídico Muchas gracias por la aclaración señor González Sí, muchas gracias alcalde pues señor García la verdad que nosotros estamos estamos de acuerdo con el contenido de su moción pero lo que nos parece falta de rigor y además una falta de rigor innecesaria desde mi punto de vista totalmente innecesaria es que no tengamos un solo papel no tengamos ni una sola frase ni un solo párrafo y la verdad que es una documentación que se podría haber colgado perfectamente o en el grupo de portavoces o se podría haber mandado por correo electrónico porque nosotros consideramos que el planteamiento que hace usted es razonable es razonable es prestar un servicio lógico, directo y funcional pero nos vamos a tener precisamente porque consideramos que hay que tener rigor en este tipo de cuestiones es muy fácil mandar un soporte PDF en el grupo de portavoces o bien hacerla a través de un correo electrónico por eso no va a contar con nuestro voto a favor pero solamente por eso no por el contenido gracias ¿A Olmedo? Sí bueno nosotros también por coherencia hemos apoyado la urgencia porque estamos en agosto y consideramos que el momento en que esto tenía que haber quedado resuelto era ahora para que en septiembre se hubiera podido llevar a cabo apoyamos totalmente el fondo de la moción pero no podemos dar nuestro voto a favor puesto que sigue faltando el informe de intervención al igual que antes que para nosotros es lo que nos da toda la viabilidad entonces bueno esperaremos que el mes que viene ya con retraso porque para mí esta moción es ahora cuando tenía que haber tenido todos los informes pertinentes y no el mes que viene que como siempre por una cosa o por otra pues nos encontramos con este tipo de cosas ese es nuestro voto Muchas gracias señor Rodríguez Sí nosotros estamos como totalmente de acuerdo con la moción que presenta el compañero Enrique creemos que es un servicio necesario que hay que hacerlo que no se puede mirar para otro lado y si lo plantea por urgencia es porque como ya se ha repetido estamos en agosto y el servicio hay que empezar a hacerlo a partir de septiembre así que la apoyamos totalmente Gracias Y señor Villazón que es el concejal del área Sí, vamos a ver yo lo primero que quería decir es que estamos planteando una moción con un problema que yo creo que en la realidad no existe es decir yo como concejal que soy no tengo ninguna queja en estos momentos de ningún colegio por ese motivo es decir aquí hay una serie de colegios que tienen un cuarto y que cuando pasa la recogida de basura que pasa un poco más tarde en el horario correspondiente que a las seis me parece que es entre el cuarto y se recoge pero yo creo que el planteamiento sería no una modificación de contrato que sería más complicado hacer una ruta sino si hay un problema ver la solución que le podemos dar en una reunión con los propios directores de los colegios a ver cómo se puede solucionar el problema pero no no creo que sea una modificación de contrato porque tampoco se va a poder hacer una ruta para pasar por diez doce o quince colegios a recoger la basura el que tenga cuartos intentará hacer así o si no buscar una solución de otra manera pero yo creo que estamos haciendo un problema inmenso de una realidad que creo que no la hay que creo que no la hay porque no tengo en estos momentos ninguna queja de ningún colegio si me estoy equivocando decirme que hay alguna queja yo no tengo ninguna queja de ningún colegio en estos momentos muchas gracias señor Villazón y para cerrar señor García vamos a ver me gustaría hacer unas cuantas observaciones la primera no es la primera vez que este tema en concreto se trata aquí en este pleno de hecho hubo una moción muy similar a esta relacionada con los bares restaurantes y demás en la que fuimos sorprendentemente ágiles y en aquel momento a principios de verano ya dije y advertí y pedí que se incluyera pero no fue posible porque hacía esa moción referencia exclusivamente a bares y restaurantes pero yo advertí que este problema era un problema real y es un problema real porque nos lo transmiten los propios trabajadores o sea ese problema existe en cuanto a lo que dice mi compañero Villazón con todos mis respetos los cuartos donde se guarda la basura no están refrigerados quiere decir que son un problema un problema de salubridad y lo presentan y es un problema real y luego hay otra cuestión añadida y es que tanto si se queda la basura en un cuarto que no está refrigerado dentro de un de un colegio como si se saca fuera en un horario que no corresponde los trabajadores trabajadoras y demás están cometiendo una falta a la normativa y podrían tener responsabilidades por eso el tema es bastante serio en cuanto a la agilidad como mire usted nosotros metimos esta moción el día 13 de julio ¿vale? pensábamos que iba a ir a pleno de julio no fue así nos aseguraron nos aseguraron que entraría hoy por urgencia pero que estaba el informe que faltaba que creo que era del medio ambiente parece ser que tampoco está pero lo que no podemos hacer es que estos problemas que para nuestro punto de vista son problemas graves pues no se den solución ¿no? entonces tenemos que pronunciarnos al respecto y en el momento que estén los informes pertinentes pues se hará todo lo posible para que se dé a cabo porque si no ¿qué hacemos? ¿multamos a los trabajadores y trabajadoras o a los colegios? se está se está cometiendo se está cometiendo faltas y tenemos que solucionarlo es solo eso muchas gracias señor Villazón quería añadir quería hacer una apreciación nada más vamos a ver la moción que se hizo fue para los meses del verano todos los meses de verano nunca pueden entrar los colegios porque están de vacaciones se hizo esa moción por el problema que podía ser la basura a mediodía o por la tarde en los bares que si los colegios estuvieran abiertos en el verano se haría a lo mejor la misma moción se incluiría el problema que se incluyó en esa moción no se incluyó en los colegios porque no están abiertos en el verano pero que eso no implica que estudiemos de cualquier manera la solución que se pueda hacer eso que a lo mejor la solución pues qué sé yo hacer alguna modificación en la ordenanza para que se puedan estos señores o estos trabajadores echar la basura siempre que sea en una isla escológica que a lo mejor tenemos el problema que la ordenanza no deja claro si este horario incluye solo los contenedores o incluye la isla ecológica a lo mejor la isla ecológica si se podría echar intentar estudiar la posibilidad de solucionar este problema si es que realmente existe hablando con los directores y con los trabajadores muchas gracias bueno pues vamos a proceder a la votación los puntos si los quiere usted recordar señora García iniciar los trámites para la administración del artículo de la ordenanza para que se modifique el horario y que permita que los trabajadores pues saquen en un horario legal la basura y que no esté dentro del colegio no quiere esperar no quiere dejarlo en mesa por si no porque el colegio empieza el mes que viene entonces venga votos a favor abstenciones sale adelante con tres votos a favor bueno punto número 4 ya no quedan más asuntos urgentes antes de pasar a seguir con el orden del día no quedan asuntos urgentes pues el punto número 4 es dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local extraordinaria y urgente de fecha 19 de julio y ordinaria de 24 de julio serán ustedes por enterados punto número 5 dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de julio de 2017 serán ustedes por enterados punto número 6 dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 3 de agosto de 2017 número 4.020 de declaración de emergencia del expediente 60 barra 2017 parque rústico de Casablanca se dan ustedes por enterados punto número 7 dar cuenta del informe del cumplimiento del plan de reducción de la deuda se dan ustedes por enterados bueno el dictamen era eso los señores vocales reunidos se dan por enterados y punto número 8 preguntas y ruego del señor Lara Martín del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre peticiones de vecinos de calle Nogal por molestias producidas por aparcamientos de motocicletas y zona de carga y descarga se estudie el problema y se solucione muchas gracias de nuevo reunidos con vecinos de calle Nogal de Arroyo de la Miel me trasladan que tras haber presentado dos escritos en este ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2016 y 30 de abril de 2017 y no haber obtenido respuestas por parte de este ayuntamiento avalado todo ello por las firmas de los vecinos de la zona donde me exponen que dicha calle sin salida la están utilizando de zona de carga y descarga de mercancías como de aparcamiento de motocicletas o ciclomotores en zona señalada y prohibida para ello circulando también muchas de ellas por calle Nacimiento que es peatonal donde los vehículos que lo utilizan como carga y descarga lo hacen desde el inicio hasta el final con calle Nacimiento taponando tanto la salida de vehículos aparcados con el consiguiente aviso del claxon hasta poder salir como la entrada y salida de los mismos vecinos de la calle y no solo eso sino tampoco respetan los vados que existen en dicha calle siendo todo esto una constante en la misma no solo por las mañanas que es la máxima sino también por la tarde y noche por lo que preguntamos si se puede regular de alguna manera la carga y descarga que se está produciendo en dicha calle mediante las correspondientes señales verticales a la entrada y final de la misma junto calle Nacimiento prohibiendo la misma por ser zona residencial si se puede mantener una vigilancia más constante sobre la zona ante el continuo estacionamiento de motocicletas y ciclomotores en la zona señalizada con libre de estacionamiento existente entre el enlace entre calle Nogal y calle Nacimiento peatonal si se puede contemplar una ampliación del parking de motocicletas y ciclomotores en calle Naranjo tras haberse eliminado la de calle Ciprés y por todo ello rogamos que se intente estudiar el problema de los vecinos de dicha calle e intentarles darle una solución lo más antes posible muchas gracias gracias señor Lara señor Jiménez por favor sí bueno bueno Antonio yo estás pasado por la calle sí 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 enséñamelo porque vamos a ver con respecto a la primera queja vecinal respecto a los ciclomotores que estacionaban al final de la calle lo que se procedió fue a crear una bolsa de aparcamiento de motos sí sí vale el señor Lara le está respondiendo luego ahora le está respondiendo usted ha hecho la pregunta usted la puede documentar como usted quiere además la compañera Ana Macías estuvo presente allí y te vas a dar cuenta de que tenías que haberte pasado un poquito porque creo hay unas señales de tráfico que se están incumpliendo como puedes ver y eso es la única manera de actuar contra ello es denunciando cosa que no quieren los vecinos entonces se hizo tres cosas la primera se hizo una bolsa de aparcamiento de ciclomotores para que estos ciclomotores no estacionaran en esa zona bueno pues parece ser que era insuficiente a continuación el problema de carga y descarga se hace una línea continua en toda la calle amarilla eso según el código de circulación impide el estacionamiento y la parada existente en toda la calle con lo cual ya tiene un motivo más para evitar ese carga y descarga y tercero en una tercera reunión que mantengo con la compañera Ana Macías donde había unos vehículos que al final de la calle seguían estacionando se procede a encargar al servicio operativo el cruce de una línea amarilla que impida la parada y el estacionamiento de la misma además incluso con los vecinos allí se hizo la llamada a la policía local porque uno estaba en zona de amarilla de línea continua amarilla que está precisamente prohibido la parada y el estacionamiento y curiosamente se molestó a los vecinos porque se llamó a la policía local dígame usted que hacemos entonces señor Juan Antonio o sea es que línea amarilla perfecto cruce perfecto estacionamiento de moto hecho en otro lado que más queda si lo único que queda es que esos vehículos no pueden estacionar y si están molestando llaman a la policía y retirada y multa es que no hay otra no hay otra solución la tercera que se la dije que tampoco le quería es peatonalizar toda la calle Nogal en los próximos presupuestos ya dejamos ya impedimos el acceso de vehículos a esa calle y además también como algo productivo para nuestro municipio es que esos locales que están en la parte de la calle Nogal darle una utilidad y una vida para bares restaurantes y ya la platona peatonal pues la ocupen mesa y silla y eso pues le da más riqueza a nuestro municipio pero por lo menos ya impedimos lo que es la entrada de vehículos y motos pero parece ser que tampoco era una solución así que digamos usted que hace con esa foto de una moto que está precisamente incumpliendo las ordenanzas de circulación lo normal es que llame la policía porque es que se han llevado varias motos ya y ha habido ya multas constantemente es que ya no sé más de tres actuaciones lo que le hemos dedicado a la calle Nogal en presupuesto está muy por encima de la media de todo el municipio y yo particularmente ya no voy a buscar más soluciones porque están todas hechas ni verticales ni nada las horizontales son legales y además se están incumpliendo muchas gracias señor Jiménez señor Marín sí hola señor presidente compañeros de corporación pues bueno público también pues comentarle que por parte de la policía local se está acudiendo cada vez que hay un requerimiento y como bien dice el señor Jiménez pues hay cierto malestar por parte también de los propios vecinos pues porque la policía sanciona o inicia el expediente sancionado mejor dicho o incluso en algunos casos se lo lleva a la grúa ¿qué hacemos? estamos abiertos a cualquier a cualquier propuesta para seguir estudiándola es más el propio aparcamiento que había que se ha sustituido se ha duplicado en número de metros lineales lo que había de calle Cipres a calle Naranjo podemos seguir en ese aspecto pero o hay una concienciación de los vecinos o si no a la policía local no le queda más remedio que hacer cumplir la ley ¿de acuerdo? se está haciendo todo se aceptan sugerencias para mejorar pues se está haciendo todo lo posible a través de señalización vial a través de la policía local si tiene usted alguna sugerencia constructiva pues lo puede proponer se han reunido varias veces ya con ello punto número 9 preguntas y ruegos del señor Lara Martín municipal vecinos por Benalmádena sobre cobro de aparcamiento en las instalaciones de Mavesa sociedad anónima vecinos de Arroyo de la Miel me han trasladado que la superficie del depósito de agua vallado y cercado donde se encuentran las instalaciones de Mavesa antigua superficie utilizada para educación vial en el municipio junto al parking del Tíbulo se está utilizando como aparcamiento gestionado y cobrado por el mismo personal que gestiona y cobra los aparcamientos del Tíbulo y sobre todo los fines de semana de lo cual nos han pasado imágenes que lo refrenda que lo tengo aquí también ante la ausencia de mi grupo y de mi persona en el Consejo de Administración de Mavesa para poder intentar contestar a esta pregunta a estos vecinos y atendiendo a esta demanda pregunto si existe algún tipo de convenio por el cual Mavesa participa participada por el Ayuntamiento cede la gestión y explotación de este espacio a Tíbulo o en su caso a la empresa o a la asociación que gestiona los aparcamientos del mismo y si existe en qué consiste y si me pueden pasar copia y si está dicha superficie habilitada para poder soportar el peso de los vehículos que aparcan sobre ella también ruego si no se está controlando esta superficie o la utilización de esta superficie del depósito de agua de Mavesa como zona de aparcamiento se controle la situación y la utilización que se le está dando sobre todo advirtiendo del peligro que puede suponer el peso de un gran número de vehículos sobre dicha superficie gracias gracias señor Lara señor Villazón lo primero que lo que hay que dejar claro que esto lleva más de 20 años haciendo que parece con la pregunta que llevan dos días haciendo esto esto lleva más de 20 años el Tíbulo aparcando ahí desde que se llegó desde que se llegó al acuerdo y cobrando más de 20 años llevan cobrando lo mismo que cobran en todos los en la parte de arriba de los jardines bueno que una zona de tierra y lo que hacen es que cuando se les acaba ese terreno empiezan a aparcar en la parte de Mavesa pero eso desde el 94 más o menos el 95 que se llegó al acuerdo esto yo lo que he averiguado es decir que en el año bueno primero que esto era un terreno que no era del ayuntamiento sino que era de la compañía internacional de parque de atracciones que se llamaba en aquel tiempo me imagino que era Tívoli un terreno de Tívoli que Tívoli lo cedió al ayuntamiento con el condicionante que se le cediera el derecho de superficie porque iba a poner ahí un aparcamiento y eso está en una cesión de escritura del año 94 desde esa época más o menos ya están aparcando allí además me acuerdo que además hubo hasta demostraciones de la Policía Nacional bueno muchísimas cosas que ha habido allí y aparcan y respecto a lo que a la pregunta sobre el peso hombre yo primero dos cosas cuando se hizo ese el depósito y se sabía que la parte de arriba iba a ser para un aparcamiento me imagino que lo habrán hecho las condiciones necesarias aparte de que en estos 20 años en Mavesa han pasado gerentes consejeros delegados en Mavesa en ningún momento ha puesto ninguna queja de que eso se pudiera venir abajo por eso yo entiendo que están las condiciones suficientes para hacer pero bueno lo que podemos hacer es intentar ir al proyecto en su día que se hizo a ver si sin algún lugar se puede encontrar el proyecto de que se hizo ese depósito y ver en qué condiciones se hizo la superficie pero la idea cuando se cedió era esa que la parte de arriba el derecho de superficie lo iba a usar Tívoli para un aparcamiento Enrique estaba en aquella época que nos puede informar más Muchas gracias señor Villazón Punto número 10 Pregunta del señor Lara Martín del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena sobre zona de disfrute para niños junto a Torre Vigía de Torre Bermeja entrada al puerto deportivo de Benalmádena tras en varias sesiones plenarias haber realizado diversas preguntas sobre la zona de disfrute para niños con trampolín Castillo Hinchable etcétera trasladada junto a la Torre Vigía de Torre Bermeja entrada al puerto deportivo de Benalmádena y solo haber obtenido como respuesta en la última sesión plenaria de 27 de julio que se pondrá a mi disposición el expediente a su finalización veo que cuatro días después estando por la zona observo que dichas instalaciones ya han sido desmontadas cosa que en sesión plenaria ni se nos contestó ni se nos dijo nada al respecto por todo ello e independientemente a que por parte de la señora concejala del puerto deportivo me dé traslado del expediente y ante los acontecimientos ha ocurrido en cuatro días tras la última sesión plenaria no podemos dejar esto como dijo ella en stand by y es por ello por lo que preguntamos que por qué no se nos dijo nada al respecto a qué se debe esta decisión y según la contestación que nosotros estuvimos en la última sesión plenaria de 27 de julio donde la concejala nos dijo que presentó la correspondiente documentación de dicha instalación a la consejería de cultura y que estaba en periodo de alegaciones quién se encontraba realmente en periodo de alegaciones en el puerto deportivo de Veralmadra si se encontraba en periodo de alegaciones en el puerto deportivo seguramente será porque la consejería había resuelto negativamente inicialmente el expediente ¿es cierto? ¿sí o no? tan fácil como eso es que en estos dos días hables tras el pleno del 27 de julio han resuelto las alegaciones por parte de la consejería de cultura y si es así ¿cuál es la resolución final? gracias muchas gracias señora Lara señora Cortés por favor sí muy pocos en esta corporación se han implicado tanto como yo en la defensa del patrimonio de Benalmádena les recuerdo que como bien sabe asesoré a un grupo de vecinos en su momento aunque les vino muy bien entonces algunos de ellos creen hoy a toro pasado que fue por motivos espurios desde esa posición como persona que se ha implicado en la defensa del patrimonio cultural de Benalmádena con esa autoridad moral señor Lara permítame recordarle que después de años viendo otras instalaciones comerciales en el área que jamás fueron denunciadas no pensábamos o no recordábamos que la protección del entorno llegaba hasta los 50 metros tal y como aclaré en otro pleno reconocemos que pudimos habernos equivocado pero lo que usted y un grupo de opinadores han hecho de este asunto no es un error permítame que le diga que lo habéis convertido en una cacería una cacería a un empresario y a tres trabajadores que han sido acosados siendo fotografiados y captados en vídeos mientras desempeñaban su trabajo que han sido increpados simplemente por estar en su puesto de trabajo les doy la enhorabuena ya tienen ustedes su presa un empresario que apuesta por Benalmádena y tres trabajadores que gracias a vosotros han ido al desempleo señor Lara que las instalaciones se han desmontado sí el empresario se ha ido de allí por el acoso al que le han sometido un acoso del que quizás se quiera sacar rédito político usted que tantas veces se ha elegido en este pleno en defensor de los empresarios dígame señor Lara ahora que ya tienen ustedes el trofeo que buscaban le pregunto ¿ha merecido la pena? ya le avanzo que haremos lo posible para que estos trabajadores sean reintegrados en sus puestos en otra zona al menos para que puedan terminar el verano respecto al resto de preguntas que usted reitera y sin entrar a opinar sobre el tono encorsetado e inquisitorial de sus preguntas más propias del polígrafo de Conchita simplemente me remito al pleno anterior la situación en la que está el expediente es exactamente la misma que en el pleno anterior salvo que ya han concluido el plazo de alegaciones efectivamente es el puerto de Benalmádena el que ha presentado las alegaciones no sé qué puerto esperaba que lo presentara y las ha presentado porque para esta concejala tres puestos de trabajo han sido más importantes que una bonita foto de verano y se presentan buscando evitar una posible sanción debido a que la intervención sobre la torre ha sido nula siendo el objeto de la controversia meramente visual sin haberse producido daño material alguno puede quedarse usted tranquilo que en cuanto resuelva la delegación de cultura será usted convenientemente informado tal y como ya le dije a usted y a toda la corporación muchas gracias señora Cortés punto número 11 pregunta y ruego del señor Lara Martín del grupo municipal de vecinos por Benalmádena sobre renovación del convenio entre parques reunidos y la empresa innovación por Benalmádena se renueve dicho convenio procurando condiciones ventajosas para los vecinos empadranados sobre la pregunta anterior gracias por la no contestación y sigo han sido muchos los años en los que innovación por Benalmádena innoven entes dependientes de este ayuntamiento ha acordado y renovado el convenio entre parques reunidos por el cual el último sábado de cada mes los empadronados de nuestro municipio podían disfrutar tanto de un viaje gratuito en el teleférico como de sus instalaciones a petición de nuestros vecinos y tras ello haber podido comprobar que ya no se mantenía esta gratuidad es por lo que preguntamos si es cierto que Innovación Probenalmádena S.A. no ha podido mantener o renovar dicho acuerdo con el ente parques reunidos si no se ha mantenido o renovado dicho convenio cuál o cuáles han sido los motivos cuál ha sido el número de empadronados que han podido disfrutar en 2016 de la entrada gratuita y disfrute de dichas instalaciones y si no se ha renovado dicho convenio se va a estudiar otras posibilidades de cómo reducir el precio de la entrada a los empadronados del municipio por todo ello también rogamos que se intente mantener o renovar dicho convenio en unas condiciones más ventajosas hacia nuestros vecinos empadronados ya que repercute positivamente no sólo para que todos podamos disfrutar del viaje y de sus instalaciones gratuitamente sino lo más importante para conocer mejor si aún cabe el magnífico lugar donde vivimos y dar publicidad de todo ello gracias muchas gracias señor Jiménez por favor sí bueno Juan Antonio sin escritura ninguna lleva ocho años ya la oposición y no te enteras a ver esto todos los años se está renovando pero el verano es que no está incluido las fechas señaladas y sábados que sean festivos no incluye este viaje para empadronados y se lleva haciendo toda la vida y usted que está en el consejo de administración de Inome se lo ha dicho tres veces y el pliego lo tiene usted en su mano y viene usted aquí a decir esto y sabe que es un acuerdo entre empresas privadas y empresas públicas por favor váyase usted y si es que esto esté en el consejo si es parte tuya si es que te lo hemos dicho tres veces de que esto no incluye el acuerdo los meses de verano y los sábados que caigan festivos entonces la renovación se hace año tras año año tras año pero en verano es que eso es uno de los acuerdos que tiene la empresa y los lleva respetando todos estos años no entiendo que diferencia hay ahora de este año a años anteriores que siempre ha sido así ¿te has molestado al leer el pliego? porque lo tienes pues ya está Juan Antonio que sí que en septiembre se vuelve a empezar con el tema de que los últimos sábados de cada mes tiene el viaje del empadronado cuando llegue el verano se volverá a parar ¿por qué? porque es que está lleno y son acuerdos que nos regalan a nosotros la empresa que nosotros no estamos ellos no están obligados a hacerlo no está en el contrato del alquiler ni la cesión de los terrenos es una cosa voluntaria muchas gracias señor Jiménez queda bien aclarado punto número 12 preguntas y ruego del señor Lara Martín del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre instalación de toldos y veladores en zona de terraza avenida El Chorrillo se informe a los comerciantes y se consensúa una solución bueno yo sé que esto ha venido un par de ocasiones pero me insiste lo que son los empresarios y vuelvo a trasladar las preguntas de esta sesión plenaria empresarios y comerciantes de la avenida El Chorrillo me trasladan que no saben finalmente cómo se va a abordar el asunto de los toldos y o veladores a instalar en la zona de terraza de la misma ya que en su momento y con motivo de la obra realizada en fuero desmontado pero que una vez que ha finalizado la misma no saben cuál es la intención de este equipo de gobierno al respecto ante la incertidumbre que tienen los distintos comerciantes y empresarios de la zona preguntamos que cuál es la intención de este gobierno respecto a la instalación de dichos toldos o veladores si se va a mantener reunión con empresarios y comerciantes de la zona para mostrar la intención de este gobierno si se tiene previsto compensar de alguna manera la eliminación de las estructuras que formaban parte de los comercios y negocios de la zona ocupando la vía pública y de qué manera se va a hacer vía impuestos vía tasas si se ha estudiado la solicitud que ya han realizado o se ha realizado por nosotros en anteriores sesiones plenarias de instalar una isla ecológica a la entrada de avenida de El Chorrillo desde avenida Julio y Peralta por todo ello también rogamos que se informe a comerciantes y empresarios de la zona sobre el asunto anteriormente indicado y se consensúe una solución después de haber finalizado las obras hace más de mes y medio gracias gracias señor Jiménez por favor sí efectivamente bueno la reunión con los comerciantes ya se ha mantenido alguna y en este caso pues como concejal de vía pública se está autorizando algunas terrazas siempre y cuando estén legalizadas en ese aspecto ¿no? quiere decir esto que una vez que se han terminado las obras y a la hora de autorizar la colocación de mesa y silla nos hemos dado cuenta que había algunos negocios que no estaban regulados lo que hemos solicitado es que se pusieran al día y solicitaran esa ocupación de vía pública con respecto a los cierres de los veladores mi compañero Oscar le va a hacer algunos comentarios sobre los avances de diseño y demás que se va a resolver en breve mientras tanto la semana que viene tengo una reunión nuevamente con los comerciantes para ver si ya podemos mostrarles un ejemplo del tipo de terraza que va en la zona de la avenida El Chorrillo señor Ramundo por favor Buenos días gracias señor alcalde buenos días señores concejales y a todos los presentes vamos a ver el tema de los toldos y la imagen que tienen todos los comercios en las avenidas comerciales sobre todo calles y avenidas comerciales del municipio es algo que nos preocupa a todos particularmente a mí como sabéis soy arquitecto y vemos que hay realmente se vienen produciendo desde hace varios años un caos en este sentido de cuidar la imagen de nuestro municipio por parte de todo lo que se hace en cuanto a toldos y veladores en Belalmádena entonces debido a esta preocupación yo he llevado ya al equipo de gobierno una propuesta que es la contratación de un estudio externo especialista en este tema de imagen para que nos asesore y nos dé distintas alternativas para ver si podemos cambiarle la imagen al municipio en los tres núcleos en Belalmádena Costa en Arroyo de la Miel y Belalmádena Pueblo así que es muy probable que hacia el último trimestre de este año ya se contrate a un profesional externo que nos asesore en la materia y ver si de a poco podemos ir cambiando la imagen sobre todo en las arterias principales en las avenidas principales comerciales de los tres núcleos así que bueno vamos a ver si antes de que acabe la legislatura ya ponemos en marcha este cambio de imagen Muchas gracias señor Ramundo cuando se iba a arreglar la calle cuando en el arreglo en el proyecto de la calle no iba ahora resulta muy dificultoso construir una isla ecológica levantar la calle para hacer una isla ecológica ahora si no se incluyó en el proyecto inicial es muy difícil meter ahora una isla ecológica Muchas gracias punto número 13 ruego del grupo partido popular referente a resolver situaciones planteadas por los vecinos de la organización Mar del Sur en Benalmadena Costa Sí muchas gracias señor alcalde muy buenos días a todos y a todas vecinos residentes en la organización en Benalmadena Costa de Mar del Sur se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para indicarnos sus quejas sobre varias deficiencias que presentan sus viales y que necesitan solución en primer lugar nos trasladan que las jardineras de la entrada de la urbanización están completamente abandonadas en cuanto a su mantenimiento existen tres farolas fundidas en los alrededores de la urbanización que se encuentran inoperativas desde hace más de dos años solicitan un aumento considerable de limpieza en los aledaños y en el acelado próximo reclamando que por ser una zona muy transitada en verano requieren una mayor atención en cuanto a la limpieza sobre todo con agua a presión para eliminar manchas en el pavimento y por último nos explican cómo numerosos usuarios del vial de avenida Antonio Machado realizan maniobras temerarias realizando giros en la estrecha calle que da acceso a su urbanización para girar hacia el sur y tomar calle Goya por todo lo expuesto anteriormente y de nuestra labor de oposición constructiva realizamos el ruego de que el equipo de gobierno tome en cuenta estas reivindicaciones vecinales y se puedan dar solución en la mayor brevedad posible muchas gracias muchas gracias señor Villazón en el tema de las jardineras sin problema ya se ha avisado a la empresa que pase lo antes posible a ver las jardineras señor Rodríguez bueno decirte Juan que las farolas ya desde el día tres tienen ya luz te agradezco lo que pongas que hace más de dos años porque todo estaba fundida de cuando tú estabas digo esto no digo esto digo esto digo esto Juan porque algo no estaremos haciendo bien yo creo que queda la oportunidad de que los ciudadanos puedan participar de una manera más directa porque hombre hay obras que no se pueden hacer de hoy para mañana pero hombre colocar las bombillas apenas hemos tenido conocimiento ya están arregladas yo estaba yo estaba hablando con el vecino que me ha llamado esta mañana a las ocho y media y la hemos podido hacer eso ha sido en plan jocoso no lo he hecho quiero decir porque también es culpa nuestra que llevamos dos años y pico pero que es verdad que haciendo una llamada a servicio operativo se puede realmente arreglar referente a la al tema de limpieza tú sabes que la zona la lleva recortes le hemos informado de las preguntas que nos ha hecho pero también hemos generado un parte de trabajo para llevarlo a cabo en estos días vale y señor Jiménez tiene que añadir algo hemos dado traslado a la policía para que nos remita un informe sobre la posibilidad de reducir el peso de los vehículos en la zona en concreto vale cuando tenga informe se lo facilito muchas gracias punto número 14 perdone señor alcalde usted dice que se ha pedido o vaya a pedir un informe a la policía para evitar que vehículos de grandes dimensiones puedan pasar por ahí pero no ese es el sentido es que hay si me permite el señor alcalde que lo explique cuando viene en dirección Torremolinos hacia Benalmádena para girar hacia Fuente de la Salud calle Goya se meten en la entrada de la urbanización Mar del Sur y giran y hacen ahí una temer ahí hemos pedido tres hitos para cortar la calle ya está solicitada simplemente era eso muchas gracias muchas gracias punto número 14 ruego del grupo partido popular referente a resolver situaciones planteadas por los vecinos de avenida Marisol de Benalmádena Costa si continuando con aquellas reclamaciones vecinales y que se pone en contacto con nuestro grupo municipal en esta ocasión una zona cercana como es avenida Marisol y una envial muy importante porque une la carretera de acceso a arroyo con Benalmádena Costa nos trasladan ciertas deficiencias que en esta sesión plenaria queremos reclamar al equipo de gobierno en primer lugar nos trasladan que debido al aumento de paso por su vial en verano las aceras necesitan un baldeo con agua a presión debido a la suciedad existente en la zona en segundo lugar existen varias farolas fundidas también en la avenida y que necesitan ser reparadas en tercer lugar solicitan que se estudie no permitir el acceso a su venida a vehículos de grandes dimensiones puesto que debido a la estrechez de sus aceras cuando entran estos camiones se suben a la acera y las tienen muy deterioradas y por último nos explican la existencia de problemas de visibilidad para los vehículos que salen de uno de los callejones sito en las mediaciones de la avenida debido a los contenedores de basura también nos trasladan la idoneidad de ubicar los contenedores en las proximidades de los edificios más poblados y que generan un mayor depósito de bolsas de basura en este punto nos informan que personalmente ya se lo han trasladado al concejal de residuos sólidos urbanos y que quedaron pendientes de una respuesta y por lo tanto están esperando una contestación por lo tanto desde aquí pues trasladamos estas informaciones que nos dan los vecinos y esperamos que tengan la oportunidad de poder resolverlas muchas gracias muchas gracias señor Olea le responde señor Rodríguez sí Juan hemos pasado ya el parte para es cierto lo del tema de las farolas para que se arreglen referente al bardeo lo hacemos cada 15 días reconozco que hay insuficientes y bueno vamos vamos a intentar limpiar a presión en estos días ¿vale? Muchas gracias señor Jiménez Sí respecto a la reducción de los camiones bueno la policía no lo ve muy factible dice que es una zona una calle importante para la salida a la costa y que bueno que no lo estudiarán pero que está complicado ¿vale? es lo que me han dicho señor Villazón Sí yo damos respecto a lo de los lo de la recogida de basura había un problema en unos contenedores que había abajo y hace una semana o dos semanas se han reunificado todos en delante de donde hay un generador de electricidad para que no molestara a nadie no hubiera vecinos se han puesto ahí todos había otro problema en la parte más alta si es a los vecinos que te refieres era un problema entre dos señoras que si se ponían en un lado protestaba una señora si se ponían en otro lado protestaba la otra señora y ahí se ha llegado más o menos a un acuerdo porque hace tiempo que no hay problemas sobre ese tema yo no sé realmente a qué vecinos te refieres Sí me permite el señor alcalde que yo se lo aclare bien en las mediaciones de esa avenida usted sabe que hay algunos callejones que se introducen y el acceso de la vivienda no está en la misma calle sino que hay que introducirse bien pues ahí hay muchos vecinos que tienen su coche y cuando dan marcha atrás para salir y para poder salir de sus casas para ir a su trabajo a donde ellos quieran pues existen unos contenedores delante que imposibilitan la visibilidad de un vehículo que pueda ya estar atravesando avenida Marisol usted lo sabe porque usted ha estado allí y ha hablado con los vecinos por lo tanto eso se lo agradezco de que tenga un contacto directo con los vecinos pero recuerde esa visita con esos vecinos que yo no estuve pero me lo han trasladado y en esa visita le indicaron los problemas que hay y otra de las cosas que reivindican y así viene reflejado en la pregunta o en el ruego que nosotros como grupo político hemos lanzado en este pleno es que lo más idóneo es y lo que nos trasladan los vecinos es que los contenedores se pongan en las proximidades de aquellos edificios tan más grandes y que generan un volumen mayor de basura que puedan entender que soporten ese gran número de basura y sobre todo también la que queda alrededor en el suelo que no se deposita correctamente simplemente era esa la aclaración no tengo problema vamos a decir los contenedores la mayoría de los contenedores están abajo es decir donde están los edificios grandes que es donde te digo que está el generador de Sevillana es decir y los otros que hay que cambiar yo siempre les digo lo mismo que lo mismo que te digo a ti aquí es decir yo cambio todos los contenedores que me digáis siempre que me digáis una ubicación donde cambiarlo te digo lo mismo a ti que a los vecinos es decir el criterio que nosotros estamos manteniendo en la delegación es que todos los concejales anteriores que habéis estado entiendo que habéis cogido el sitio idóneo donde ponen los contenedores entonces para cambiar un sitio donde estaba ese y donde lleva unos años el contenedor o los vecinos se ponen de acuerdo o alguien se tiene que poner de acuerdo para cambiarlo de lugar porque si lo único que me va a crear es que ahora lo cambio de aquí y los que estaban aquí pero ustedes están en el otro lado es decir cuando vosotros lo pusisteis ahí tú o quien fuera o Javier que estuvo antes que yo o más anterior todavía era porque era el lugar idóneo para cambiar de lugar idóneo tenemos que intentar ir a otro sitio donde todos los vecinos consideren también que era el lugar idóneo porque si no lo que vamos va a abrir una guerra cambiarlo me entiendes lo que te quiero decir que por eso si me decís que yo no tengo inconveniente poner un sitio en otro es decir me imagino que es que no me acuerdo exactamente dónde es pero me imagino que cuando están ahí en ese sitio aunque se pierda visibilidad es porque a lo mejor no hay ninguna vivienda allí donde poner el contenedor debajo y a lo mejor para trasladarlo al otro hay que ponérselo en la terraza decirle yo creo que lo que hace falta es que se vuelva a reunir con los vecinos y aclare las cosas que quede pendiente y que le responda a las cosas que quedaron ahí sobre la mesa creo que sería lo más conveniente yo le entiendo porque he estado en la delegación que usted ha ostentado sé que es muy complicado el tema de los contenedores pero en este sentido yo creo que es interesante que usted se vuelva a reunir con los vecinos es importante y por poner en este sentido creo que es el criterio del equipo de gobierno y así se lo hemos trasladado a todos los ciudadanos que así nos lo han pedido que cualquier movimiento de contenedor como bien ha dicho el concejal ya no solo de contenedor también lo tengo hablado con el concejal de servicios operativos cualquier banco cualquier papelera cualquier farola cualquier elemento del mobiliario urbano que el vecino pida queremos que venga refrendado por una acta de una comunidad de vecinos o al menos con un número importante de firmas porque si no ocurre que hoy me piden un banco en esta acera y mañana me piden que lo quite porque hay un vecino que quiere dormir y resulta que se sienta la gente a charlar a determinada hora entonces es importante para dar eficiencia a los servicios operativos a los servicios administrativos para que cada vez que haya que mover algo de un sitio a otro el mayor número de firmas refrendando o acuerdos certificados de comunidades de propietarios donde digan de aquí allí y así nos evitamos cualquier problema de un vecino o dos que quieran un cambio en particular yo creo que eso lo digo para que quede claro y para sucesivas preguntas y ruegos por parte de la oposición vale punto número 15 preguntas del grupo partido popular sobre problema de espacio reducido del parque móvil ante la llegada de maquinaria nueva hola buenos días a todos de nuevo bueno pues la exposición de motivo es que todos somos conocedores de la falta de espacio que es la que se encuentra el parque móvil y bueno hace poco salió en prensa que habían llegado varias máquinas nuevas dos y recientemente me parece que ha llegado otra nueva y se espera la llegada de nueva maquinaria más para antes de navidades entonces bueno pues la siguiente pregunta que nos hacemos es si tiene el equipo de gobierno planificado donde va a ubicar toda esta nueva maquinaria y si tienen planificado las necesidades de personal para dotar el funcionamiento de toda esta maquinaria muchas gracias bueno decirte que lo vamos la maquinaria nueva y la que hay actualmente se pone en el parque móvil como ya sabéis y podemos utilizar también la nave que hay la número dos para ver al mar de Napueblo pero que lo más importante es que vengan los vehículos porque tenemos un déficit muy grande y luego estamos trabajando junto con patrimonio de dar de baja ya sea de baja algunos que ya tienen una vida muy larga y que no valen para nada dar los de baja y dejan el sitio a otro tipo de vehículos referente a quien va a conducir estamos preveyendo el personal pero también me comunican los técnicos porque yo obviamente no tengo ni idea que según recoge el decreto 818 barra 2009 del 8 de mayo que aprueba el reglamento general de conductores que dice que este tipo de maquinaria se puede conducir con el permiso B eso facilita también mucho las cosas muchas gracias punto número 16 pregunta del grupo municipal partido popular referente a la instalación del mercadillo en la zona del castillo del bilbil bueno en estos días atrás pues se ha visto instalado un mercadillo en torno al castillo del bilbil de Benalmadena Costa he aportado unas fotografías que se ven como han dejado todo lo que es el entorno del castillo del bilbil y bueno pues también yo he pasado por allí varias veces y hemos visto como han estado los servicios operativos han tenido que estar prácticamente una semana limpiando y baldeando lo que es la zona después del estado tan lamentable que han dejado esa zona tan emblemática de Benalmadena Costa ¿no? y entonces nos hacemos la pregunta de que si creen ustedes el equipo de gobierno que la ubicación más acertada para montar un mercadillo medieval o no sé de qué tipología era era el entorno del castillo del bilbil porque la imagen que le estamos dando al municipio pues yo creo que no es la más correcta y después también nos han llegado porque hay personas que pagan han pagado pues tienen planificado hacer su boda en el castillo del bilbil pagan una cuantía de 360 euros por hacer su boda allí y la verdad que después pues cuando han ido a casarse pues han encontrado que el entorno del castillo del bilbil no era el más adecuado para la celebración de una boda creemos que es un tema importante porque las personas pues oye pues cogen veran madena porque a lo mejor el marco del castillo del bilbil es un marco incomparable con otras con otras zonas y la verdad que estas personas han acabado muy decepcionadas y creo que incluso una de ellas ha denunciado ha denunciado esta situación por lo tanto esperamos que ese entorno pues no sea tan devaluado con este tipo de eventos gracias muchas gracias señor Jiménez por favor bueno Muriel a ver señor Muriel para empezar las imágenes no corresponden con el texto estas imágenes que usted ha facilitado es del mismo día del desmontaje no diga usted que se prestaba que han estado una semana limpiando y mira como se ha quedado según las imágenes aquí se ven los puestos todavía que están desmontando déle usted la posibilidad de que desmonten después que los servicios operativos justamente al otro día dejaron impecable la zona en concreto y yo personalmente lo hice y es que yo estaba perfecto al otro día punto número uno el punto número dos mercadillo marinero se llama igual que se llama zoco árabe en la calle real que es tu pueblo también y el que tú eres nativo de aquí y parece ser que tu pueblo es de segunda y el castillo es de primera porque aquí es un entorno incomparable y en los jardines del muro y la calle real que para mí es un jardín botánico para ti es una calle de segunda porque el zoco árabe sí se puede hacer y resulta que el castillo Bilbi no se puede hacer con respecto al tema de las bodas también el zoco árabe había pejas año tras año de personas que quieren casarse y también no le ha gustado el entorno de la zona y con respecto a esa pareja el castillo Bilbi estaba disponible nosotros dentro del castillo no hemos hecho ningún tipo de mercadillo lo hemos hecho en el entorno de los exteriores el acceso lo tenía completamente abierto de más de diez metros de ancho si no quiso casarse porque no quiso aparte se ha devuelto ha hecho una solicitud de petición de producción de ese dinero porque no hizo uso de aquella zona y ya está y que se le devuelva y no hay ningún tipo de problema respecto a si se va a hacer otros años o no mira yo a lo mejor me puedo plantear las fechas fíjate el nuevo julio no es la mejor fecha porque lo que queremos con ese tipo de eventos es captar visitantes en épocas que a lo mejor no hay no hay tanta como hay en julio para que nuestro comercio y nuestro tejido empresarial se beneficie de este tipo de eventos que son espectáculos y bueno ya después tomaremos la decisión si se vuelve a repetir según un poco lo que haya opinado los vecinos y visitantes de la zona que por mi parte los días que yo he estado allí nos han felicitado porque han encontrado un espacio de ocio y entretenimiento cosa que nunca había en esos meses pero poco más Muchas gracias señor Jiménez punto número 17 ruego del grupo partido popular sobre arreglo y acondicionamiento de la organización la capellanía este es un ruego que me piden vecinos de esta zona como los ruegos que traigo son todos ruegos que me han trasladado vecinos de la zona afectada en este caso en particular denuncian el estado de abandono y mantenimiento que tiene el parque infantil de la zona baja de capellanía de la zona verde colindante no sé si habéis recibido la foto o no si no pues se la puedo trasladar si la tiene pues la habrá podido ver Muchas gracias señor Villazón Sí ya te digo lo mismo se ha dado orden a la brigada porque no estaba incluido en el pliego se ha dado orden a la brigada de que pase por allí a arreglar aquello Muchas gracias punto número 18 ruego del grupo Partido Popular sobre actuación en aparcamientos del centro de salud de Torrequebrada e instalación de papeleras Pues esto es similar un poco a lo anterior también pues quejas que existen en esa zona de zonas verdes del aparcamiento del exterior del centro de alrededores que presentan un mantenimiento deficiente también hay un reportaje fotográfico con vegetación seca crecida que incluso puede suponer peligro de incendios incluso de mala imagen de la zona y el ruego pues va en en consecuencia que por los servicios que correspondan pues que se realice el adecentamiento de la misma el mantenimiento que corresponda también en este mismo ruego se incluye la que no hemos dado cuenta que no existe papelera en una longitud de unos dos kilómetros que se ponga alguna Muchas gracias señor Moya le responde señor Villazón Sí, bueno me ha contestado en esta sección el técnico me ha contestado que por ahí que por el centro de la luz que se está pasando yo le digo que si es que pase mucho más a menudo pero también me dice que el mayor problema está en la dejadete los taludes de calle Alemania que son de propiedad privada que no son nuestros que nosotros no llevamos el mantenimiento de eso pero yo le he dicho que lo que es todo el centro de salud que pase un poco más a menudo los taludes de Alemania son privados entonces no es lo que me dice el técnico eso el centro de salud si deben de mantenerlo un poquito mejor que ha dicho usted la foto el centro de salud sí, claro por supuesto señor Rodríguez usted tiene que añadir algo que por nosotros no hay ningún problema si te lo han comunicado los vecinos entonces yo creo que sería bueno que lo que ha comentado el alcalde que hubiera por lo menos un acta de una reunión porque se me ha dado el caso no uno más de uno de poner papeleras por la mañana y tener que quitarlas por la tarde sí, sí porque hay que entonces si quieren y hay un acuerdo de la comunidad no hay ningún problema la semana que viene lo colocamos y a donde ellos nos digan que sea eficiente señor Jiménez tiene que añadir algo no, nada bueno pues punto número 19 ruego del grupo partido popular referente al estado del carril bici en la zona de avenida Marenostrum igualmente esto es un reportaje fotográfico de un carril que bueno hace tiempo que se hizo la verdad que está en un estado bastante deteriorado lamentable incluso con mucha vegetación alrededor seca en fin también lo mismo es un poco que se actúe por los servicios que correspondan que se desbroce se acondicione y se arregle en la medida de lo posible gracias señor Jiménez señor Rodríguez bueno decir que hombre que es verdad el problema está que a quien se nos ocurrió hacer un carril bici en esas dificultades pero bueno que lo vamos a hacer Enrique pero cuando vayamos pudiendo hay muchas prioridades estamos trabajando en la feria estamos trabajando en algo así estamos en los colegios pero es verdad que hace falta pero apenas podamos porque es que está todo el carril bici hecho un desastre ¿vale? gracias muchas gracias punto número 20 ruego y pregunta del grupo partido popular sobre la empresa empresa concesionaria de parques y jardines del ayuntamiento penal madera bueno he hecho una pregunta y un ruego que tenemos preparado que ahora mismo pues no no voy a leerlo ni voy a hacerlo porque efectivamente y así lo hice y reflejar en el mismo escrito se hizo justamente el mismo día ya posteriormente por la tarde yo lo entregué antes el día anterior en donde todavía estaba la huelga de jardines por tanto lo primero que aquí manifiesto es pues nuestra alegría nuestra satisfacción porque si ahí hubiera llegado un acuerdo con los trabajadores con la empresa y esa huelga de que se desconvocara y los acuerdos adoptados pues fueran vamos fueran partícipes por ambas partes pero sí quería aprovechar esta pregunta para que ya también la expuse la otra vez para hacer decir un par de cosas yo no sé si la situación que se ahora mismo se ha solucionado pueda volver otra vez a suceder yo quiero pensar y así lo manifesté en el anterior pleno de que hay un desfase ustedes me dijeron que estaban estudiando la posibilidad porque yo incluso hablé de la posible ampliación de un 10 o 15% del servicio y ustedes manifestaron que era difícil porque ya tenían que ser terrenos y zonas donde no estuvieran recogidos en el pleno entonces lo que yo pregunto es si ese pliego que se está produciendo se está realizando no sé si se está haciendo ya o no va a recoger o va a ser un pliego nuevo o va a ser una modificación de la anterior considero y ahí donde va la pregunta que si tenemos un pliego actual ese pliego no se puede resolver así de buena primera me imagino que lo que están ustedes haciendo es un pliego nuevo que recoja algún tipo de actuaciones que no estén recogidas en el anterior y que de esa forma pueda dar un poco de solución al desfase porque de alguna forma presupuestaria que exista ¿es así? O menos lo mismo que te comenté en el otro pleno es decir lo que tú pides de la ampliación del 15% eso tiene que ser zonas que cuando se creó el pliego no estuvieran en ese momento es decir teóricamente de ese tipo no tenemos ninguna zona es decir cuando salió el pliego quien hizo el pliego decidió poner unas zonas sí y otras zonas no entonces todas esas zonas que ya existían cuando salió el pliego no se podían meter en un 15% la única solución es sacar un pliego nuevo lo que estamos sacando un pliego nuevo que con un pliego nuevo si podemos meter todo lo que queramos en el pliego nuevo estuvieran o no estuvieran porque lo que va a haber son dos pliegos distintos no hay una ampliación del pliego la ampliación del pliego lo solo todo se te permite cuando hay una construcción nueva posterior a que tú hayas sacado el pliego me explico vamos a ver para ponerlo más claro si quieres si nosotros sacamos un pliego de limpieza ahora y la casa de la cultura no la metemos yo no puedo meter la casa de la cultura en un 15% nuevo lo que podría meter a lo mejor sería una biblioteca nueva que se creara si podría meter la biblioteca para meter la casa de la cultura tendría que sacar un pliego nuevo donde metiera la casa de la cultura que es lo que estamos haciendo ahora sacando un pliego nuevo donde estamos metiendo cosas que se dejaron de meter en el pliego anterior ampliando con fuentes con los con caminos de los senderos de la sierra cosas nuevas para poder dar la posibilidad de de contratar a estas 14 o 16 personas que se han quedado fuera y esa es la solución entonces la solución es sacar el pliego lo antes posible para hacer eso pero es que la duda la duda que tengo yo te está claro es un pliego nuevo conllevaría a la resolución de la actual ¿no? no porque son cosas distintas se hacen dos pliegos entonces ¿qué hay? habría dos pliegos esa es la pregunta habría dos pliegos el actual y uno nuevo ¿no? que va a salir nuevo ¿vale? es que lo contrario sería un fraude de ley porque imagínese usted que se presentan diez empresas a un pliego que una tira los precios a consecuencia de dejar cosas fuera y ahora cuando ha conseguido el contrato quiere coger todo lo que dejó fuera estaría un área de comparativo con respecto a las que participaron bien por eso todos los informes jurídicos nos dicen que tiene que ser un pliego totalmente nuevo que no puede ser una ampliación del que hay porque estaríamos ante un fraude de ley entonces lo que habrá será dos pliegos como ha dicho el concejal queda ya claro eso ¿no? venga muy bien punto número 21 ruego del grupo Partido Popular sobre arreglo de la fuente del boulevard Antonio Andrade sí muy buenas antes de que me salte con este tema esto es un ruego que me han hecho los vecinos de la zona de Alhambra sé que lleva mucho tiempo sin funcionar la fuente me pongo el parche antes de que usted me haga la herida pero se lo digo ya vecinos y usuarios del boulevard Antonio Andrade nos solicitan el arreglo de la fuente existente en el mismo ruego que se den las órdenes oportunas para poner en funcionamiento dicha fuente pues que tanta alegría según nos dicen los usuarios les daba que incluso se bañaban la gente ahí en verano bueno pues siguiendo en tu misma línea compañera Concha Cifrián alegría llevaron pocas porque se rompió a los dos días es verdad alegría poquitas pero es verdad que es una cosa curiosa bueno curiosa de que todavía tenemos que intentar mejorar tenemos que intentar trabajar más y hacer las cosas mejor yo cuando me ha llegado esta pregunta pues digo que es positivo que se haga pues me he sentado con el técnico le he dicho que es lo que pasa con esto y me dice no es que está rota desde que la puso el partido popular digo hombre pero algo tendremos que hacer nosotros digo yo digo yo entonces lo que se va a pedir un informe a ver lo que cuesta si no es muy caro la vamos a poner en marcha ¿vale? Muchas gracias señor Rodríguez punto número 23 no perdón 22 ruego del grupo partido popular referente a eliminar un ceda al paso en la avenida del Chorrillo y Juan Luis Peralta vecinos de Beralma de Napuelo nos informan del problema que a diario se genera la confluencia entre lo que es la avenida del Chorrillo y la avenida de Juan Luis Peralta alante de la presencia de dos cedas al paso usted a la altura de la farmacia y entonces lo que ocurre es que mucha gente pues no sabe quién tiene el ceda al paso y entonces ocurre pues problemas dentro del tráfico así que el ruego es que se den la orden oportuna para quitar uno de los dos cedas al paso señor Ramundo si bueno se acepta el ruego y se trasladará la petición a los servicios operativos para que acometan la eliminación de uno de los dos cedas al paso muchas gracias punto número 23 ruego del grupo partido popular sobre delimitar la zona de comercio y tránsito de peatones en la avenida Antonio Machado esto viene también a colación de una petición que nos hacen sobre todo vecinos de Solimar que transitan por lo que es la avenida Antonio Machado en el lado sobre todo norte donde más comercios hay y donde también hay también están los bares en esa zona que va entre la confluencia de lo que es Solimar con la zona de la avenida de Mijas y todo eso y nos dicen que bueno igual que se ha hecho aquí en la avenida de la avenida de la constitución en Arroyo de la Miel se delimita con una han hecho una alineación azul para delimitar la zona de los comercios con la zona de tránsito peatonal pues que hagan lo mismo por favor en la zona de la costa es lo que nos piden bien te refieres a donde estaban las macetas esa línea que hemos ganado en amplitud para los peatones pues me alegro que le haya gustado la idea a ti no ah bueno pues entonces no me ha gustado lo de las macetas las macetas no me ha gustado que lo quiten de ahí vamos a mí no a la mitad del arroyo vamos de mitad nada esto ha dado amplitud a los peatones el tema a la respuesta vamos a la pregunta perdón estamos preparando porque hay efectivamente hay muchos comercios que tienen invadido el acerado también es cierto de que esos vecinos o esos comerciantes se creen con el derecho a esa propiedad porque así miren recogido en sus escrituras pero claro no sabía que había unas expropiaciones del MOPU del ministerio de hace bastantes años y estamos intentando planificar un poco cuáles son las delimitaciones de cada uno para que no invadan esa zona una vez que lo tengamos que está en breve ya casi la tenemos lista pues procederemos a regular toda la parte de esa cera de la avenida Antonio Machado me parece justo y normal muchas gracias punto número 24 ruego del grupo partido popular sobre limpieza del pasaje contiguo a la iglesia inmaculada concepción gracias alcalde buenas tardes y a todos vecinos y comerciantes de la zona de la plaza de la parroquia inmaculada concesión nos trasladan sus quejas por el mal estado en que se encuentra el pasaje que hay paralelo a la iglesia como ya sabemos dicho pasaje tiene mucho tránsito por lo que le hago el siguiente ruego que den las órdenes oportunas a la mayor brevedad a la delegación competente para que valdeen de vez en cuando dicho pasaje y mantenerlo en condiciones aceptables por el bienestar de los vecinos y los comerciantes gracias señor Rodríguez la orden se ha dado ya se ha cumplido el día 8 se hizo y lo que es verdad que es mantenerlo más regularmente muchas gracias llegamos ahora al turno de ruegos y preguntas donde pueden ustedes formular aquellas preguntas que no le haya dado tiempo a registrar y que tengan esa necesidad urgente de ser respondidas así que ya saben ustedes que mientras sean preguntas les dejo el tiempo que necesiten pero los alegatos políticos los limito a un minuto ¿vale? así que si alguien quiere hacer alguna pregunta señor Olea señora Macías bueno empezamos por aquí señor Lara ¿usted tiene alguna pregunta? ¿no? señora Peña señora Cifrián yo porque ha surgido en este pleno y no se me ha dejado hacer en ese momento que estaban hablando del tema de las pluralías una duda que me preguntan a mí los usuarios que incluso se me suscita a mí a raíz de la sentencia aprovechando que está aquí el señor interventor de la sentencia que ha habido respecto al tema de las pluralías cuando ahora se autoliquidan las pluralías que sí es cierto que aquí se autoliquidan y los propios usuarios pagan esa pluralía las alegaciones que se están presentando cuando se demuestra que no ha habido un beneficio ¿qué está ocurriendo con eso? es la pregunta que me están haciendo y se me está suscitando por lo menos a mí en el caso que yo en ese caso soy afectada yo he tenido que pagar una pluralía o vecinos que han tenido que pagar esa pluralía a raíz de la después de la sentencia se presentan alegaciones una vez pagadas ¿qué está ocurriendo con esas alegaciones cuando se demuestra que no ha habido un beneficio? es lo único que planteo aquí en primer lugar como ya hemos dicho antes aquí no hay autoliquidaciones por lo tanto no hay alegaciones lo que hay son recursos contra las liquidaciones los recursos se resuelven y demostrar volvemos a un problema que va a tener esta normativa demostrar que se ha producido que no se ha producido un incremento de valor grabable es difícil no es tan sencillo demostrar que no se ha producido un aumento de valor grabable y habrá que estar a la nueva ley que tendrá que determinar si hay una presunción a juris ley de forma que se presuma un valor porque lo diga la ley como estaba hasta ahora aunque sea diferente o si se trataba de una o si se trata de una prueba en cuyo caso correspondería normalmente a la administración probar la existencia de un beneficio pero ahora mismo no hay una ley a la que desarrollar ahora mismo lo único que se puede presentar un recurso como he dicho antes también se podría presentar una alegación acompañado de las pruebas oportunas hay casos que sí se puede probar sin duda alguna un ejemplo sería alguien que hubiera comprado al revés vendido un terreno a la administración por ejemplo la Junta de Andalucía alguien ha vendido un terreno a la Junta de Andalucía o a un ayuntamiento eso tiene una presunción de que el valor que el fedeatario haya incluido en la escritura es el valor de la transacción porque existe un expediente administrativo detrás y la administración no le va a pagar más que por transferencia y mediante un medio de pago comprobable en ese caso se puede demostrar que si ha comprado un precio y obtiene un valor catastral y ha vendido a otro menor a una administración ahí sí se podría aceptar un recurso luego cada caso esos recursos están pendientes de lo que pueda decir la nueva ley y de los criterios de la ley porque si no acompaña una prueba una prueba sólida de una de que el valor es menor del valor en que ha vendido es menor que el que compró se aplica la presunción legal que es que se aplica el valor catastral de una fecha y de la otra y entonces normalmente hay un aumento de valor porque los valores catastrales sí que aumentaron sobre todo en el periodo 2003-2007 anteriores al 2003 sería más difícil que hubiera ventas sin valor el problema es complejo y también le quiero decir a algunos es evidente que también hay elementos objetivos que pueden ayudar a los contribuyentes porque también hay que tratar de evitar el fraude que sería muy fácil decir he perdido y he vendido y he puesto en escritura 10.000 euros y lo he vendido por un millón porque ustedes saben que eso ocurriría porque el notario va a decir va a poner lo que le digan ahora hay casos que efectivamente son cosas que no existían antes y que por eso el tribunal ha declarado que había que cambiar la ley y son situaciones que ahora suceden de forma que puede haber desvalorizaciones de los inmuebles que antes no existían porque los inmuebles en general siempre subían de precio hoy día los inmuebles de zonas degradadas urbanas bajan de precio y por ejemplo cuando una zona se degrada y empiezan a existir propietarios que entran en las casas sin título legal entonces se produce generalmente e inmediatamente una desvalorización de los precios del bloque entonces si esa circunstancia objetiva también la puede probar un contribuyente es decir pues mire usted en algún piso de la casa se han producido ocupaciones ocupaciones que no tengan ningún título político y no deseadas por los propietarios y eso eso sí que puede ayudar a darse una idea de que lo que dice es cierto de que ha vendido a un precio que ha perdido porque inmediatamente se produce un elemento objetivo que puede dar lugar a valorar que ha habido una desvalorización radical del inmueble pero como le quiero decir eso va a ser un problema de prueba y si la nueva ley no incluye tiene que decir cómo se va a aprobar eso porque no se puede aprobar por la mera declaración y si se pudiera aprobar por la mera declaración simplemente ese impuesto lo dejaríamos de cobrar porque nadie declararía beneficios y sería muy difícil cuando hay transacciones o cuando haya podido haber transacciones en efectivo demostrarlo y aquí hay que buscar un equilibrio entre el interés del ayuntamiento que es el de los vecinos también y el interés de los particulares desde luego alguien que haya perdido una transacción no debería pagar pero alguien que haya ganado sí debería pagar y hay que buscar el equilibrio de prueba y eso lo tiene que hacer el legislador ahora mismo lo que se podría admitir en un recurso como prueba son o circunstancias objetivas relacionadas con la desvalorización de los inmuebles o circunstancias que tengan que ver con que las transacciones se han hecho con entidades o instituciones que ofrecen garantía de que no van a poner en la escritura una cifra diferente si no es muy difícil afirmar que haya habido que ha habido una minusvalía en lugar de una plusvalía entiendo que es posible porque todas las transacciones hechas actualmente sobre inmuebles comprados después del 2003 2004 todavía pueden estar y de hecho en muchos casos estarán por debajo del valor del mercado pero la mayor parte de las transacciones tampoco es así muchas transacciones son de inmuebles muy antiguos esa modulación de esos años que todavía el valor puede ser el valor de venta puede ser inferior al valor catastral tendría también que hacer la ley o al menos establecer un mecanismo para que el ayuntamiento lo pudiera aprobar por ordenanza como ve hay una variación en los casos prácticos que es difícil de limitación por un acto administrativo independientemente de que sin la existencia de una ley concreta no podemos tomar una senda de actuación coherente porque luego la ley la puede cambiar me está contando lo que nos está contando los ciudadanos que están paralizándose hasta que no haya una ley o que lo que están diciendo o que tiene que probar que ha habido beneficios es que yo creo que una es su género y no no lo puedo enterar vamos vamos a dejarlo aquí porque creo que sus compañeros lo han entendido todos menos usted por favor claro por favor mientras no hay un pronunciamiento de la ley cabe la posibilidad de recursos y si el recurso no le resulta favorable está el juzgado en el cual sí existe jurisprudencia pero mientras tanto no haya pronunciación de la ley poco podemos hacer ¿alguna pregunta más señora Cifrán? quería añadir algo que solo decirle que los recursos no están paralizados la respuesta de los recursos no está paralizada lo que lo que sucede es que en la práctica y que solamente en algunos casos concretos que no son exhaustivamente los que yo he dicho y puede haber otros pues le podrá dar la razón al contribuyente en otros habrá que esperar a ver que diga la nueva norma ¿alguna pregunta más señora Cifrán? sí el señor Oscar Ramundo es un ruego el señor Oscar Ramundo ha hablado de que se va a contratar un equipo asesor o algo así más o menos lo que ha dicho para el tema de los toldos y de las terrazas y de la ocupación de vía pública lleva durante muchísimos años y lo saben concejales que llevan aquí mucho tiempo que se está redactando desde hace mucho tiempo una ordenanza de ocupación de vía pública que nunca se ha llevado a efecto en esa misma ordenanza hay una serie de propuestas que han hecho los técnicos ruego que por lo menos se equiparen o que se consensúen con ese equipo asesor que van a contratar ustedes es un ruego y otra de las cosas es que sinceramente es un ruego y sin ninguna sin ninguna acritud señor Enrique de verdad que yo me he quedado un poquito perpleja en este pleno de que usted mismo que forma parte del equipo de gobierno lleva una moción para que sus propios compañeros lleven a cabo una serie de cambios en los que son los colegios yo creo que vamos yo no lo entiendo nada vamos yo no lo sé si la ciudadanía la puede entender si son parte de ustedes del equipo de gobierno para que presente usted una moción háblenlo en sus propias reuniones de grupos en sus propias juntas de gobierno e intenten solucionarlo pero yo creo que todo esto de verdad sin acritud Enrique sin ninguna acritud esto lo que hace es retrasar lo que tú estás pidiendo y yo creo que es más sencillo lo que estamos diciendo si son ustedes parte de ese equipo de gobierno háganlo con sus compañeros no hace falta yo creo que ni que llevar aquí una moción ni nada de eso háganlo simplemente yo creo que va a ser más ágil señor Muriel tiene usted alguna pregunta señor Fernández señor Olea perdón le va a responder 30 segundos para responder señor García señora Concha Cifrián yo entiendo yo entiendo que que a usted intente transmitir a sus votantes de lo que nosotros hemos hemos defendido aquí es una división en el equipo de gobierno y no es así lo que yo presento aquí lo que yo presento aquí es la solución a un problema que implica una modificación de la normativa de la ordenanza y para eso hace falta mayoría en este pleno ¿vale? y bueno ya todos los vecinos todos los vecinos han sido conocedores de que vuestra postura es la de ponerse de perfil y por eso y por eso os habéis abstenido pero que no hay no hay ninguna nosotros todo lo que podamos traer aquí porque pensemos que además pues es motivo para que los distintos partidos se pronuncien al respecto pero es que lo vamos a traer pero es que en este caso concreto no es eso en este caso concreto se precisa la mayoría simple para modificar una ordenanza y eso usted lo debería de saber queda explicado muchas gracias señor García señor Olea tiene usted alguna sí muchas gracias señor alcalde simplemente dos cuestiones rápidas que entraron a última hora y son una es un vertido de aguas fecales que se está produciendo en el callejón trasero del edificio de turismo así no lo han manifestado vecinos del edificio Costa del Sol y no sabía si el equipo de gobierno tiene conocimiento sino que se pueda actuar sobre ello y otra queja que nos han trasladado algunos vecinos es que en el cauce o el arroyo del Saltillo a la altura del edificio Mar del Sur existen varios escritos de vecinos de la zona que han solicitado la limpieza de ratización o desbroce porque están encontrando este tipo de problemas con mucha frecuencia allí todos sabemos la problemática que tienen los ayuntamientos con los cauces las dificultades que tienen pero simplemente lo que hacemos es trasladarlos para que lo tengáis en conocimiento y también si podéis responderle a los vecinos los escritos que han realizado muchas gracias muchas gracias señora Ladaga hola buenos días a todos bueno ahí se ha desbrozado en el mes de marzo es más lo ha desbrozado la Junta de Andalucía desde la parte alta del arroyo del Saltillo hasta llegar a la playa y se ha actuado tanto en desratización y sobre todo con el tema del mosquito y de las problemáticas que había ahí iremos a desratizar pero bueno la naturaleza es así de marzo no se puede estar desbrozando porque aparte es natural y si viniese un problema con lluvias y demás no se puede dejar como lo habían dejado tan tan sin vegetación pero es natural no hay basura ni nada gracias muchas gracias señora Macías por favor sí yo tengo una pregunta y un ruego voy a hacer la pregunta primero y me gustaría vamos va dirigida al concejal de comercio simplemente para para saber cómo ha quedado la situación en en la zona de de la playa de Santa Ana donde los comerciantes habían pedido bajo autorización comprar mesas sillas y sombrillas las cuales después al poco tiempo le dijeron pasaron a decir que las tenían que retirar entonces ellos están un poco molestos ayer mismo me hicieron también otra vez la petición y quería saber en qué situación se encuentra ahora mismo ese 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 tipo de actuación porque claro ellos han contratado personal han comprado han hecho una inversión y por lo tanto querían saber en qué situación está bien bueno la verdad es que lo que se comentó con los comerciantes que se iba a hacer una prueba de un fin de semana para para comprobar si la ocupación de esas mesas pegando a la balustrada lo que iba a hacer reducir a la venda ambulante ilegal que se estaba ubicando en esa en esa ese paseo en concreto no además le dije que no hiciera ningún tipo de inversión porque es que era una prueba y además que al estar en zona marítima terrestre requería de los permisos oportunos pero que a modo de prueba queríamos comprobar si eso podía ser un un motivo para quitar esa venta ambulante la verdad es que de fin de semana pasó cuestión de cinco o seis días pero también es verdad de que mi compañera eh encarnación corte me me comentó que había que levantarlo urgentemente porque es una ocupación de de zona marítima terrestre y eso podía afectar en un momento dado a las banderas azules con lo cual sintiéndolo mucho pues le tuve que trasladar que no podía seguir y como no había compromiso y además se dijo que no hicieran inversiones que no la han hecho porque no han estado en las mismas mesas pues bueno pues ha retirado y ya está yo la verdad es que desconozco si el año que viene con más tiempo podemos solicitar a costas que nos den ese espacio si vemos oportuno que y se autoriza y no hay ningún inconveniente para la colocación de esas mesas vale aquí si les pido a todo un criterio no podemos traer preguntas pidiéndonos que quitemos mesas de zonas de ocupación de vía pública porque los viandantes no pueden pasar y a la vez al pleno siguiente pedirnos que mantengamos mesas eso vamos a intentar tener un criterio para todo el municipio señora Cortés perdón va a contestar una puntualización Ana el ayuntamiento tuvo en su día la concesión del paseo marítimo nosotros ya hace meses que pedimos la reversión de la concesión al ayuntamiento en el momento que la tengamos digamos que podremos dar autorizaciones en esa zona para ocupación de vía pública tal cual entonces de momento si al ponerse esas mesas sería considerada como ocupación ilegal y por eso le comenté al compañero que la levantaran porque tenemos las revisiones de las banderas azules y eso es considerado una ocupación ilegal vale pero que estamos trabajando con de hecho ya la Junta nos ha dicho que es lo que tenemos que enviarles para que se produzca esa reversión de la concesión vale tiene un ruego también ¿no? sí bueno voy a hacer un ruego el pasado sábado se celebró un certamen de Miss Mundo en la en el municipio de Vélez el cual vamos pude pude asistir no porque no iba como corporación ni como concejal ni pero si es verdad que los que lo organizan hombre no gané el premio porque no me presenté porque yo lo valgo entonces resulta que claro yo cuando llegué allí porque los que lo organizan la verdad que son muy amigos míos y me invitaron ahí como era mi cumpleaños pues no tenía otra cosa mejor que hacer que irme allí el tema hasta el ruego es porque vi Miss Benalmádena allí entonces la verdad que me dio muchísima ilusión todo lo que sea cuando sales de aquí y ves Benalmádena promoción pues para mí fantástico el problema fue cuando la chica Priscila y su madre me mostraron las quejas que tuvieron en el ayuntamiento a la hora porque no se sintieron ni respaldadas ni apoyadas en este sentido entonces ni hubo promoción ni le hacían mucho caso ni nada a última hora el concejal Bernardo y Beatriz fueron los que hicieron la rueda de prensa dos días antes porque la chica la verdad que se veía un poco desorientada y por lo que me trasladó que no le habían hecho ni caso entonces el ruego es que personas que vayan a otro municipio en representación de nuestro pueblo que por lo menos se le tengan cuenta con lo que para ella significaba el hecho de ir a un certamen como fue este certamen y representando a nuestro municipio ese es mi ruego no he entendido que yo no le hice caso a la chica la corporación no le apoyó en la promoción de Miss Mundos cuando ella vino reiteradamente veces aquí para que alguien pues se hiciera fotos se promocionara con el tiempo debido como los demás municipios lo hicieron y ella me dijo que a última hora vino la madre y ya el señor Bernardo le dijo bueno yo mismo te hago la rueda de prensa o sea que esas cosas así que se tengan en cuenta no ese día concreto yo mismo sino que se le dé un poquito de publicidad y apoyo a una chica que iba con el nombre Ben Almadena yo mismo así no creo que haya sido porque no eso no es así yo a mí me convocaron para esa rueda de prensa y a mi compañera Beatriz con una semana de antelación me dijeron tal día tenemos la entrega de uno de un regalo para los dos aspirantes y una recepción y lo sacamos en noticias ya está ya no sé yo qué más podía hacer por cierto no fue nadie acompañarla a lo menos si te hubieras presentado tú si te hubieras presentado tú hubiera ido señora Macías señora Macías el señor que la atendió es teniente alcalde de este ayuntamiento con lo cual creo que tuvo una buena representación segundo tuvo toda la prensa por parte del ayuntamiento de Benalmadena y tercero en lo personal en lo que a mí me refiere como alcalde con todo mi respeto no recibo a ningún tipo de mis de Benalmadena ni de fuera de Benalmadena porque no creo en los concursos de belleza soy un firme defensor de la igualdad entonces no me pida por favor que vaya a contar mis principios es algo así de sencillo nada más creo que la igualdad hay que fomentarla en todos los ámbitos y creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos trabajando transversalmente para que las políticas de igualdad lleguen a todos los ámbitos de la sociedad entonces hay cosas con las que me cuesta más comulgar pero entiendo que el concejal Bernardo Jiménez teniente alcalde de este ayuntamiento está lo suficientemente capacitado para representarnos a todos ¿le parece? así que venga muchas gracias señora García sí buenas tardes de nuevo es un ruego para el señor Villazón que ya el día 23 de junio cuando nos reunimos en Emavesa para comentar un tema de agua le comenté también un problema que tenían unos vecinos de la zona de Bellavista a raíz de un escrito que habían presentado hacía un mes el día 9 de junio por un árbol que había caído en la zona de Bellavista y había roto una valla de la comunidad porque había habido ahí unos fuertes vientos en tiempo y se había roto la valla y no se ha arreglado todavía también había unos árboles de la zona del parque que estaban con las raíces rompiendo la piscina comunitaria por lo menos la zona de los filtros de la piscina y también bueno la parte de jardinería que hay en esa zona que está descuidada eso fue lo presentó la compañera el 9 de junio se lo comenté yo el día 23 me dijo que estaban en ello pero estamos al 10 de agosto y y todavía no se ha hecho bueno cuando que lo tengan en cuenta que por favor que que la gente bueno pues eso que hay que repararlo gracias vamos a ver que yo ahora cuando subo arriba iré a ver cómo está el tema alguna pregunta más señora García por favor que de perfil aquí me parece que se pone más de uno solamente ya se lo decimos ya la he escuchado señora señor Moya por favor tiene alguna pregunta señor González por favor muchas gracias alcalde buenas tardes voy a hacerle un ruego alcalde y voy a basarme en una ciudad hermana una ciudad amiga una ciudad cercana que es Marbella y sobre todo porque ha sido noticia o está siendo noticia en estos últimos días y es que un evento internacional como Starlight quiere abandonar Marbella la verdad que es una pena porque es un evento que ha colocado a Marbella en primera línea a nivel internacional per se Marbella tiene su nombre pero Starlight la ha puesto en un escalafón más alto la verdad que las diferencias entre el ayuntamiento la diferencia entre el ayuntamiento y los promotores son notorias yo creo que no solamente se trata de una cuestión de horario todo es negociable basándose en la ley y en la norma pero sí es cierto que el alcalde ha mostrado poca diligencia también sometido a su socio de gobierno por eso y que sirva como coletilla aquí hemos visto afortunadamente o desgraciadamente como cada grupo político se acerca al 19 pues trata de recuperar su espacio político es algo natural que ha sucedido antes que sucedió ahora y sucederá siempre lo que está claro es que los promotores están buscando nuevos espacios de hecho están negociando con muchas ciudades y algunas muy interesadas y es un festival que genera de manera directa unos 800 empleos y que en dos días ha recaudado más o menos unas 4.000 firmas directas para que Starlight siga estando en Marbella yo quiero decir que Benalmadra cuenta con un espacio único su cantera su cantera que está a pie de la A7 es una cantera que está a pocos minutos del aeropuerto internacional y que sería bien acondicionada un espacio único para que Starlight estuviera en Benalmadra yo sé que el alcalde presentó un proyecto me parece fue en el 2015 como foso de tiro olímpico al hablar de este mismo espacio yo creo que en dos años no se ha hecho nada pero yo creo que mucho mejor un Starlight que un foso de tiro olímpico yo le ruego al alcalde que haga como están haciendo en otros municipios y es que ofrezca a los promotores esta posibilidad que negocie que Starlight pueda estar en Benalmadra en el caso de que sus promotores se quieran ir como de hecho es así a otro municipio porque colocaría Benalmadra en primera línea de verdad sería beneficioso para el turismo sería beneficioso para el empleo y sobre todo para la imagen de nuestro municipio señor alcalde estamos expectantes ante sus posibles o futuras negociaciones o a lo mejor ya la está haciendo le voy a responder usted además ha sido parlamentario andaluz debería saber cómo está la ley en lo que se refiere a espectáculos públicos a ver el alcalde Marbella ha hecho todo lo posible y de hecho él mismo ha instado a la Junta de Andalucía que cuanto antes se regule la posibilidad de ampliar los horarios en lo que a eventos públicos espectáculos públicos se refiere hay una realidad la ley no permite más allá de las dos de la mañana y permite que a través de determinados permisos permisos puntuales se pueda ampliar el horario el problema que hay con el Starlight es que a las dos de la mañana no quiere cerrar quiere cerrar a las seis de la mañana entonces yo lo he pensado y lo hemos hablado dentro del equipo de gobierno pues traérnoslo al auditorio que tenemos en Benalmádena que es un sitio bastante interesante pero para que me digan que van a estar hasta las seis de la mañana como comprenderá los vecinos se van a echar encima y luego está la otra posibilidad que usted me propone que es la cantera mire la cantera hoy por hoy no es nuestra estamos haciendo todas las gestiones para que esos derechos mineros que existen en la cantera desaparezcan ha habido varias reuniones con distintos explotadores que están interesados en extraer áridos y a la vez que extraen ese árido regenerar el entorno de la cantera para que de alguna forma caduquen esos derechos mineros y a partir de ahí poder utilizarlas nosotros mientras sí mientras no no podemos utilizarla y entiendo que lo de Starlight es de hoy para el año que viene entonces Starlight en Benalmádena sí pero cumpliendo las normas con las leyes que hay ahora mismo la Junta de Andalucía ya me consta que está trabajando en un proyecto de ley para poder ampliar los horarios de los espectáculos públicos pero mientras sí mientras no no tenemos otra posibilidad entonces yo tengo que velar por los intereses de Benalmádena de los vecinos y por supuesto generar empleo pero también hay que equilibrar ese descanso de los vecinos ¿Alguna pregunta más? Ninguna Vale Bueno pues les deseo a todos unas buenas fiestas patronales en Benalmádena Pueblo un buen final de mes y nos vemos en septiembre como los niños del cole Venga Muchas gracias y levantamos la sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!